Creo, creo, creo Puta, no cambié el título, no cambié ni una weá, concheto ¿Por qué no me dicen? Sos como la tula, son como la mierda Estamos en RAI FUNA11, RAI FUNA12 RAI FUNA12 No, ahí dice el 12 del COCOMBAT Está cambiado No, no, pero en el OBS Alguien me confirmó que estaba en vivo y en directo Porque el Twitch no me avisa nada Sí, ahí está en vivo ¡Bueno los cabros! ¡Bueno los cabros! Vamos a hacer todas las pruebas de volumen ¿Por qué no configureis ninguna weá? ¡Bueno los cabros! Necesito, Carlos, que digáis No son 30 pesos, son 30 años No son 30 años, son 30 pesos Puta, la weonado culiao, de nuevo Era un trabajo, si, me equivoqué Bueno, perdón, ¿puedo hacer la toma de nuevo? ¿Puedo hacer la transmisión? ¿Ya hacemos de nuevo? Ya, buena cabros, bienvenidos todos al Dale Color de hoy día Antes de empezar a hacer cualquier cosa Recordemos el disclaimer Las opiniones vertibapúes en este programa Son en contexto de broma, tontera y amor Por lo que el programa No se ha hecho eso antes ¿Dónde habrá sido, güey? No se ha hecho responsable de las opiniones de sus panelistas Si usted es un weón grave, va a ser la concha Su madre, la casa del vecino, la casa de la vecina Y si no, ustedes sean bienvenidos a Dale Con... Radio Funa El matinal nocturno favorito de los niños de todo Chile del mundo Y sobre todo a los de Taiwán Que puta que la pasa también Escuchando a esta wea El Dale Con... El Dale Funa Un saludo a toda la gente que dio follow Antes de empezar a transmitir Al Martin777 Al Chihuaharroll Y al Sir Poi El Niño Poi Casi digo el Niño Poi ya Muchas gracias por los follow Pero denle follow cuando estemos en vivo Por la concha de su madre No den follow antes ¿Qué son weones acaso? ¿Ustedes son weones? Los quiero mucho Estamos rellenando para que llegue este argentino de mierda weón Eh... Fue a buscar su comida Fue a buscar su comida Que puta que le costó ¿Cuántas horas estuvo el pobrecito intentando... Buscar comida weón? No me cargaba el chat Ahora recién cargó el chat Y antes de Monkey Flip Lo pidió hace día Grande Necrolets Grande Niño Poya Un besote para todos ustedes Yo debería ir a buscar una chelita weón No sé por qué estoy acá sin ella No, yo estoy con la... Con la mierda de caña weón El fin de semana ya debería estar tomando ¿Qué me pasa? He fallado como chileno Oye, pero antes de que vayas... Te pregunte el Necroexo ¿Y antes del Monkey Flip? ¡La concha de tu madre! ¿Puedo parar después en el Monkey Flip? No va... No va de eso por favor ya Estamos pasando una nueva a otra Una nueva parte ¿Vas a probar el audio de esas cosas antes de que pasen cosas? Ya lo hice Ya llegaste tarde Pero igual por si acaso... Di... No son 30 pesos Son 30 años ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? No son 30 pesos Son 30 años Dilo No había cambiado eh La escena ¿Qué tengo que hacer? ¡No entiendo! Ya está gritando No son 30 pesos Son 30 años Gracias Hola de Taiguan Así de chileno Así de chileno Sí, así de chileno Buena verdeo! Buena NKQ! ¡Buena NKQ! ¡Concha de tu madre! Macromedia 88 Cabón, cabón Está jugando... Te rayos de esta merda Oye, oye... Hasta NKQ tengo que decirle algo a ese hombre que está ahí Para que... Dile algo a ese hombre hermoso Oye, por si acaso, diría de Rayo Funna Me pediste que te avisara, así que estoy avisando ahora Ah, para que no se lo pierda Chico Muy bien hecho Viste, y se me preparara Oye, ¿es verdad que en la que alguien se va a volver VTuber? No sé Yo he visto que estaba preparando un modelo como ¡Concha de tu madre! GoSup Gracias por el follow Muchas, muchas, muchas gracias Sí, a toda la gente que llegó Que le dio follow antes del stream Y ahora que estamos iniciando Se fueron especialmente defunados Cabrón, bienvenido al club de los defunados Pueden decir cualquier cosa gamer y no les va a pasar nada Nada, 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 nada Espera, estamos con la gire No es 1, 2 Y ya la lista de reproducción Porque estás poniendo música de fondo, ¿no? Sí Y ya la acá en discos, así la escuchamos todos al mismo tiempo Ya Ay... Ya...ah, pero... ¿Quién dice que ocupemos el bot? ¿Sí? ¿Para eso está? Ay, qué hora de ponerme de la Ovania Ay, yo estoy poniendo mi música punchy punchy Porque me importa un poco lo... ¿Qué soy ñoño, acaso? El puñito a la izquierda que el bot Me... Vamos con el lumbón Bueno, sabiendo que mi primera de media hora siempre es de previa Tengo, voy a aprovechar de buscar algo para tomar Sí, esta es la previa Estamos esperando que toda la gente llegue Estamos esperando que los panelistas lleguen Porque los coches de tu barra recién están llegando de a poco Perdón, ok, estaba sacando el perro Porque esta vez hoy día Porque hablas como Loli Espera, Loli habla así Que mal Tengo una embolia Un poco más cerca Me gusta que el Gusubi dice Sao es una mierda Ah, eso no, pero está bien, muy bien Momento gamer No lo puedo decir en vivo Bueno, voy a decir en vivo Pellemos a las mujeres Momento gamer, gracias nega Momento gamer, las Lolis son mejores y legales Gracias señor guante, muchas gracias Con razón Radio Funa es el matinal nocturno Del hombre intelectual Político, docto y cultural Estaba malísima la Loli Un puñetazo nos deja en coma La concha de tu madre Que me perdí con la Loli, bueno Ah, bueno, a ver, para Eso es un... ¿Estás hablando de la Loli y la Vituber o qué Loli? No, la Loli es una modelo chilena Ah, es como cuando te dicen Yo-Yo, ¿verdad? La actriz esa que hace programas para niños Ay, ¿qué pasa gente? ¿Eso no era Zanica? Ya llegué ¿Van a sacar las chelas tan rápido? Que no se te olvide de subir al Radio Funa 11, chúpalo entonces Gracias guante Está subido creo que en YouTube Tengo que ponerlo público Ponerle los metadatos y toda esa guante Entonces es lo mismo que nada Ya, ahora que estamos empezando Gracias por el Aski Kai Chi Bienvenido Cuenten Ahora a espamearlo Ahora a espamearlo en otro lugar No, basta de espamear Radio Funa Podemos conversar en esta Radio Funa En esta previa ¿Puedes traer una previa que no sea puro mandrile? El DASER tiene 70 personas Fua, en serio Pameenle weón ¿Pameenle el DASER weón? ¿Son 70 personas? Hashtag Radio Funa ahí al token Venga, hacer una rave Radio Funa Para, a ver Si lo pongo en lo de Asria ¿Qué tanto me van a bañar? Te van a bañar Te van a bañar, te van a hacer mierda, hermano ¿Ves que sirve el boludo? ¿Ves que sirve el Asri? Che, el Predator de vuelta está en... Seguimos Seguimos ¡Sacaron por ahí lo tiré! ¡Ay! Desapareció el token Porque está lleno de virgos Para el Asrio, ¿no? Lo dice como si no estuviera yo Vamos a poner musiquita en el bot En el bot de Discord Nosotros Nosotros Está empezando Y ahora, por favor No dejen que el Horniponga En la canción de... No, he echado un no No, no, no Lo echamos de su propio Discord ¿Cómo se espera? ¿Qué vamos a hacer eso? ¡Toma! No, bueno, seguimos ¡Toma! ¡Toma! A ver, ¿cómo no voy a poner música de Falca y ser el único que hemos jugado durante todo este mes? Ese calabardo tiene tetas ¡Basta de tirar esa... Uh, ese calabardo tiene... ¡Uh, ese calabardo! Ese, ese calabardo tiene seno ¡Jajaja! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ven aquí! ¡Jajaja! El pixel tiene tetas calabardo ¡Buena, mal toko! ¡Quiun yubi yubi! ¡Tuli tuli! ¡Baa! ¡Qué rico! ¡Baa, sí! ¡Qué rico, concha, tu madre! ¡Jorni! ¿Me podías explicar por qué tuviste 3 horas pidiendo comida, güey? Se viene gente Story time del Horny Siéntense en el regazo De papá Horny Que les voy a contar La maravillosa historia que tuve con pedido ya El arco de pedido ya Que tuvo el Horny El toque Todo el mundo quiere ver a Horny Bueno, que pasa Hoy es un día lindo No me desperté Perdí una ranked Miento, perdí dos ranked con Emazer Gané un TFT Hice ejercicio Todo muy lindo Y dije, sabes que esta noche Esta noche me merezco lo mejor Así que dije Me voy a pedir A la mierda el ejercicio Hamburguesa Totalmente fuerte Voy Y me fijo en pedido ya En el lugar de confianza Para pedir comida Esto no es una pauta publicitaria Al contrario Váyanse a la mierda A pedir allá Pero Busco Hamburguesas Y bueno Tengo McDonald's Tengo mostaza Que es como un McDonald's Pero argentino Calma Aquí hay que explicar una cosa Allá es todo al revés Y comer en McDonald's Es un lujo Si, es un lujo Pero comer No sé Una milanesa casera Muy richa con amor Es barato ¿Cómo mierda funciona tu hueá? Con razón Los dólares son mejores Que los pesos Si, men No funciona No ves como está el país Boludo Así No, no Pero es que Mi mayor pregunta es ¿Mostaza es mejor que McDonald's? ¿Y si es así? ¿Qué tanto? A ver Es que depende La relación calidad-precio Depende si querés gastar menos Si querés gastar más ¿Querés comer bien? ¿O querés no comer tan bien? A ver Tú le preguntás a cualquier persona Aquí en Chile ¿Cuál es tu lugar de comida favorita? De comida rápida Y te juro que ni un culiao Te va a decir McDonald's Buenas culiao ¿No que es como la Coca-Cola De las bebidas Que claramente es inferior Pero todos la consumen Y por ende creen que es mejor? Claro Pero bueno Cuando estás en apuros Chabón Cuando tenés ganas de comer un hamburgues Encima yo querido La loma del culo Donde no me llega Ningún lugar De estos que hacen hamburguesas Caseras, violas Re grosas Bueno Visto McDonald's Visto Mosasa Y a la mierda ¿No? La Wendy en Argentina Sería mala entonces Wendy no está tan mal Pero es más caro que la mierda Es muy caro la Wendy Si acá ya es caro Y además ¿Dónde viste hamburguesas cuadradas? ¿Dónde viste hamburguesas cuadradas? ¡Chao! Yo también quería decir Bueno ¿Por qué hamburguesas cuadradas? Igual O sea Hablamos de hamburguesas Perdón Uy Al final Y por nostalgia Yo me quedo con Burger King Sobre todo Las marcas de hamburguesas Que hay todavía Poror ¿Qué tiene enos Pálgico Burger King? Porque en la secundaria Yo iba a una escuela privada Y qué pasa Esa secundaria justamente Estaba en una calle Al costado de un Burger King Y un McDonald's O sea que Casi todos los días Seguramente todos los días Al final de la escuela Por lo menos Un grupo de gente De esa secundaria Se iba a comer A uno de esos dos lugares Y bueno En nuestro grupo De hecho Como éramos Si éramos Pobres A pesar de Estar en una secundaria privada Lo que pasaba Es que siempre teníamos Ofertas De hecho Había un guacho Que No sé si te acordás Que en tu cumpleaños Si hacías tu cumpleaños En McDonald's O Burger King Te daban una Como Un montón Un juguetito extra Un juguetito extra Y bueno Un cupón De una Cajita feliz Gratis En mi casa De quiere Bueno Pero tenía 25 mil cupones Y siempre Hicimos el chiste De que El Burger King Se sustentaba Por ofertas El precio real De Burger King Era las ofertas Porque si no Te rompen el culo O sea es como Este es el día de hoy Es como los pasajes De Boo Acá en Chile Supuestamente El resto del año Está al precio normal Y en oferta Nomás está No al revés Era Como que el resto del año Está en oferta Y está como A un tercio el precio Y cuando está Temporada de vacaciones Están al precio normal Supuestamente Y ahí No sé Te ponen la wea Terrible carajo Es carísimo Viajar en Boo Oh boludo Me hiciste acordar Ah pero el stand Lo que era loca Ah el día Creo que era Sandwiches gratis Caete Me dice Tan Polar Muchas gracias por el follow Fui totalmente Desfunado Compadre Desfunadísimo Papá Rellene que se verá Desfunado Ahí está Yo quería hacer algo Yo quería hacer un donation call Pero que quería hacer Quería hacer que por 10 dólares Mostráis la bichula Mostráis la bichula No Mostráis la bichula Mostráis la bichula Mostráis la bichula Che ¿Se acuerdan? Iba a hacer algo Ah Creo que ni siquiera No, no le dije Yo quería hacerlo Y no sé qué No sé Bueno Eh a las Tatita Hoy se recaudan 10 dólares En Radio Pura Jorri canta Se viene karaoke Vaya a hacer un karaoke El no me dan es como el memito Se los tiro, se los tiro Les tiro un karaoke ahí Les tiro un vaca a mitad Y les tiro lo que quieran Pero pum Ah, canta tú una de las hollow Ahí está guay Que nota la forma máximo Muchas gracias Radis Por el follow Obviamente es un reward Y un castigo para mí Oye Radis Tú estás desequido Bueno, le dio follow de nuevo Eh Mucha Sí, vale Radis no estaba desequido Eh Pero bueno ¿Qué pasó? Vamos a elegir comida Y elegí mostaza Porque dije ¿Por qué no? Mostaza Tenía un combo Muy lindo Una hamburguesa Más o menos cerda Con papas grandes Y la gracia de esa hamburguesa Es que viene con un paño de cheddar ¿Y mostaza? Entonces dije Uh, no Sin mostaza No viene con mostaza Se llama mostaza Y viene sin mostaza ¿Cómo es la weá? Hablan de publicidad engañosa ¿Cómo es la weá? Se cagó en la weá Se llama mostaza Y viene sin mostaza ¿Le puede echar mostaza A la hamburguesa? No 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 hay mostaza Pero se llama mostaza Yo le armo en la casa de putas putas Entro al mostaza Yo compro una hamburguesa Quiero que tenga mostaza Mínimo Derin no mostaza Derin no Cuatro 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 Fui Lo pedí Y Hice lo que no debía haber hecho Pagarlo con tarjeta de débito Pagado Dije Ya está Esto nunca pasó Tengo la propina acá Me voy a relajar Y voy a esperar Todo esto sucedió Aproximadamente a las ocho y pico de la noche Digamos ocho y veinte De la noche Mi pedido tenía que llegar a las nueve Tranqui 120 ¿Qué pasa? Horny vive en un punto A No Vamos a decirle Casa del Horny Y El Mostaza Queda en Que no sirve mostaza Pero de la casa del Horny Hay un punto C Que es Shopping ¿No? Que Está más lejos Que ese mostaza Que está cerca De mi casa Y de la nada Yo veo que Viste Cuando vos pedís En pedido ya Y pedido ya Te da El Te da el delivery Vos podés Trackear La wea Que está haciendo el chabón Claro El repartidor Ahí se va para allá Ahí se va para allá Chocó ahí Se dio la vuelta Al concha de tu madre Lo cambiaron Listo Pero mi pedido está intacto Pero la hamburguesa está bien Bueno Está bien Está bien No está bien Porque no tiene mostaza La wea Concha de tu madre Devuelve la plata Hijo de la perra Pero Horny Llamaste para que el WhatsApp Murara y lo rompearon Obviamente Chabón Y No de nuevo Con esa historia La wea turbia Muy Muy densa La wea Si te pasa A mí Como el hoyo Pero si te la contaré Al que es más Yo siempre me quedaba La risa Como en la mierda Cuestión que? Qué trágico Migo El punto B Es como la vi Pero el señor El delivery Se empieza a alejar Del punto B Lentamente Pero se empieza a alejar Se empieza a alejar Se empieza a alejar Y se queda quieto En un punto C Alejado El punto B Y de mi casa A la mierda Y se queda ahí Y el tiempo pasa Y el tiempo pasa Y se hace a las nueve Que mi pedido Se supone que a las nueve Tenía que estar en mi casa Y el chabón Sigue ahí Y yo Los chicos me vieron Y yo empecé a putear Y dije Che Qué está haciendo este señor Encima tenía el nombre Se llama Hernán El repartidor Qué está haciendo Hernán El man En esta esquina En las lomas del culo Cuando mi pedido Está allá La concha Y empecé a putear Y no sé qué Y no sé cuándo Pero dije Ya llegará No sale cancelado De la nada Hernán se empieza a mover Tipo Nueve Y media Hernán se empieza a mover Ringy 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 Y dije Ay vamos las putas Ahí viene Y viene Y viene Y viene Y pasa el tiempo Y pasa el tiempo Y se hacen Pónganle Nueve cincuenta Por ahí Y Hernán está A una cuadra de mi casa Literalmente A una cuadra Tipo estoy Yo Una cuadra Y él está ahí En el medio Digo Perfecto Ahí viene Y Hernán se queda ahí En cualquier momento En cualquier momento llega En un momento Me toca en el timbre Y dije Allá está Me comen toda la pija Abro la puerta Y no hay nadie Correcto Alto ringraje Te comiste Tremendo bait Dije Bueno no pasa nada Voy a ver Si Hernán está viniendo Veo Pedido entregado Y la comida Me la comí Perdón Me la comí rápido Ni me acuerdo De cómo De cómo pacificás Al delivery Y le puse No llegó el pedido Es un pelotudo Como el orto Le tiré todo Una estrella Jorni Pedido Pedido ya Soporte Me atiende No sé No sé Roberta Hernán ¿Qué tal? Hernán me dice ¿Cómo te puedo ayudar? Y yo le explico a Roberta Mirá ¿Cómo estás? Estuve esperando mi pedido 40 minutos más De lo que debía haber esperado Para que el señor Hernán Llegue Le dé el pedido Que ya está pago A otra persona Y ese vecino Hijo de puta En vez de decir No Yo no soy el Jorni Yo no pedí esto Está pagado Está pagado Sí, sí Yo soy ese Megacuerno Me gustan las mil Deme la hamburguesa ¿Qué hubieran hecho a ustedes? ¿Qué hubieran hecho a ustedes Si les llega un pedido Que no es de ustedes Y ya está pago Exactamente Mira Si me hubiese dicho Que ya está pagado Realmente mi reaccionaria Ha sido Recibir la wea Y celebrar los weares Comida de acá A mi puesta Es usted Nombre del Jorni Sí, sí Soy yo Muchas gracias Sí, sí No, él es mi vecino Me lo compró Estábamos arreglando cuentas Es para mí Deja acá Deja acá Muy bien Muy bien Señor ¿Cuál es su primer nombre? No sé Ay, no sé Cuestión Bien pensado Bien pensado Por favor Hable con Mostaza Jorni espera Jorni espera ¿Qué tal señor Jorni? Le explico Llamamos a Mostaza Y Mostaza no nos asciende Y no había Mostaza No le podemos mandar el pedido Llamamos a Mostaza Le hemos hecho la devolución A su tarjeta de débito Porque ya estaba pagado Venga usted Buenas noches Bueno, dale Dije La puta madre Me devolvieron La guita Dije No pasa nada Voy Y lo pido de vuelta A ver La diferencia va a ser Que lo pedí dos horas después Y que me estoy cagando de hambre Pero no importa Voy Pido A otro Mostaza No voy a pedir nunca más A ese Mostaza de mierda Voy a pedir a otro Que no podíes confiar en un local Llamado Mostaza Que no te vende la hamburguesa Con Mostaza Ese era tu primer error Esa era una advertencia Y tú no la escuchaste Dígame Alerta roja hermano Alerta roja fuertísima Hola buenas tardes Estoy llamando a Sushi Delivery Sí Buenas ¿Me da por favor Dos hand rolls? No tengo pizza nomás Hola Burger King Acá vendemos burritos señor Terminamos tanto Esto es un bufete abogado ¿Cómo que un bufete judicial No es un desayuno de abogado? Acabo de esta wea conchitumada Lo quiero desayunando Al registro civil de Ecuador No conchitumada No Y más encima Mientras Hernán está en la loma del orto Jorni está diciendo Ah Con quien puedo hablar Con soporte Te manda un mensaje a soporte Y le dicen Su pedido está en camino ¿Lo ayudamos? No 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 Cuestión Ah sí mal Cuando Hernán le estaba pidiendo Cierto Que dije Che el chabón está del orto Y decía Llegó tu pedido No Y me tiraron un texto Ah pasa que no sé qué ¿Lo ayudamos? No Gracias Y ya está Y me cerraba al medio Y ya está Ah bueno dale Pero la puta madre Puta lo intenté Hermano ¿Qué querés que le haga? Solo una chupa pija Cuestión que Bueno Pido de vuelta al coso De vuelta es por pedido ya Así que puedo ver de nuevo Si es que Hernán esta vez Si me va a traer El pedido ¿Qué pasa? Pasan cinco minutos Y me tocan el timbre Y yo dije Listo Esto lo que quería decir Ah bien Pues tengo que me tocar el timbre Bien tarde el timbre Marillo Mira vos Qué bueno está el flash Qué bueno el radio teatro O la puta madre Abro la puerta Y me encuentro a Hernán Es Carlos el Jorn y el Jorn y Hernán Humilde Tenía Y venía en bicicleta Que me dijo Ah Tomá Pasa que me lo resignaron Y no sé qué Y yo así como Ajá Muchas gracias No le di propina Porque estaba re caliente Lo lamento Lo lamento Hernán Pero estaba re caliente Y me di cuenta Que Me dieron mi pedido Y que yo ya había pedido otro Así que Fui corriendo Le llamé al soporte Me atendió María Qué tal Jorn y Soy María Cancelé el pedido A la concha A la lora No sé qué María procede A cancelarme El envío Y me dicen De vuelta Tranquilo Que esto está cancelado En unos días Te va a aparecer la tarjeta Bien Entonces Al final Encima Antes de que Hernán Tocara el timbre Dándome mi hamburguesa Yo ya estaba haciendo un tweet Hablando de esto Haciendo arroba pedido Ya Tipo la funa Concha tu madre La funa estaba ahí En camino La funa estaba ahí Pero cerquísima Y no hay nada más dañino Para una empresa Que un tweet Todos sabemos eso Y qué pasó Qué pasó Qué pasó Agarré mi comida Qué pasó Pará conchudo Agarré mi comida Y dije Mirá Toda esta mala sangre Y lo que quieras Pero Hamburguesa gratis Porque al final Me devolvieron los dos Y yo recibí una hamburguesa Así que Me cagué en el sistema Me cagué en el capitalismo Se cagaste de hambre también Pero vale la pena Corme uno Capitalismo cero Y terminó siendo Una hamburguesa normal Con papás grandes Nada del cheddar Ese cheto Y no sé qué Nada Nada Tampoco nada de mostaza Me dieron mal mi pedido Pero tampoco Me pudiera quejar Porque al final No lo pague Pero no que no era tu pedido No era mi pedido Pero no me pague Su reacción Porque era como que llegó Estaba a tenerle contento Este voz Fue como Al fin llegó mi comida Me enseña Me va a salir gratis Y escucho como abre La voz y dice ¡La de coche de mi madre! ¡Es mi pedido! Y nos cagamos Toda la risa Era el pedido del vecino ¿Qué hijo de puta? Era el pedido del vecino No sé qué pasó Pero bueno Ya me lo comí Estuvo rico al menos Pero no Fue una hamburguesa Gratis Pero es como No sé Es raro No sé Es como A ver ¿Cómo ¿Cómo lo explico? Para Para ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Bien Para que me entiendan Pero explícalo Con palabras Como bueno Para 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 ¿Venía con mañonesa entonces? Sí, sí, sí No, no ¿Cómo explico la sensación? Tipo Para que entiendan Que es como Está bien Pero está mal Ah Hiciste eso de pedirle La mano del mono Una hamburguesa perfecta Pero algo estaba mal Mira porque No sé El pavo estaba un poco seco ¡Esto! Todo un poco seco No sé Es como Que te chuparon la pija Tenieron tremendo pete Que cuando te diste cuenta Era Era un trapito Es como Sí, pero no Esto quedará Entre tú y yo Salchichitas Hermano Hermano Te pregunto de verdad ¿Cuál es la parte mala? ¡Ah! Ah, bueno Estoy aprovechando Que el parche No está ahí Voy a tomar de su lugar ¿Ven? Y mirá Yo no quiero Que me circunciden Abajarse de una pete ¿Y cómo es que me circunciden Con una tijera? ¿Ven? Fome, ¿Ven? Hay quien no me la cago Cachen cabros lo que nos pasó El verde Bueno, por el chat de Twitch Y también por Twitter ¡Qué bonito, men! El resumen de Rayo Fue una gráfico Ahí con todos nosotros Ah, sí, eso es tremendo gráfico Está toda la sitcom ahí ¿Qué? Yo ahí experto en biturio Abogado mega Experto en farándula de Internet Chile Pero es argentino Tío quick sonidista Y experto en datos random En Hunter Y OneK Eso es como Y los demás Y el Macer ¡Qué chucha! ¿Qué dijo el Macer? Sí, boludeando Verde Soy verde Soy el verde ¿Qué no te gusta el verde acaso, weón? Eh, en Japón ese es Midori Y Midori está rebueno No, es un culiado creativo O está como culiado Como que te la ve dos Y le hagan un culiado No sé, weón Yo estoy así como Mira, salí en el meme ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy en la portada! ¡Soy en la portada! ¡Soy en la portada! Y aparte ocupó la imagen de mi canal de YouTube No es la de... No es la de la imagen de Tener Buenas vos mega weas, concho de tu madre ¿Dónde está Checho Irane? Checho Irane lo sacamos por facho F*** el concho de tu madre Tiene cero de rating El mono culiado Otro news dice Es como el programa donde los japoneses los pajían Hermano, que... ¿Qué guay estáis viendo? ¿Por qué los pajían? ¿Por qué lo contesto? Hermano, yo quiero ver eso ¿Dónde mierda puedo filmar para hacer ese programa? ¿Para qué? ¿El programa donde los japoneses los pajían? ¿Dónde? Mira, pues en el prime time japonés Pasan muchas cosas, hermano ¿Por qué cosa es posible? Lo peor es que tengo entendido Que normalmente en Japón Son como programas culiados de comida En donde todos dicen ¡Uh! ¡Shabashimase! Pachi 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 Hola, boludo Yeroy, yeroy Que pasen los elclama pelones Volví del banditsel duroco No vuelvan a hacer 2 puntos B Creo que les voy a incluir en la regla del chat Que no pongan 2 puntos B Porque los moderadores no aguantan eso, mano de hierro No, tío, los cago más tanto Lo único que hizo tu historia de pedido ya Es darme más hambre que la concha de tu madre, güey Bueno, pero no pida por lo que yo Yo lo pida hace como 2 minutos, güey Mano, me desperté Como un guán común A las 6 de la tarde Y dije Creo que no va a haber radio funa, güey Y cuando vieron que estaban todos prendidos para hacer radio funa Dije Ya son las 9 Tengo una hora para prenderme Voy a hacer el circuito Mario Kart Hice las 5 cosas que un hombre puede hacer para despertarse y estar en energía, güey En el lazo de una hora A ver Tomé mucha agua Puse el punchy punchy pulento Me hice una paja Hice ejercicio Y una ducha con agua fría, güey Y se me fue lo más importante que es comer, güey La concha de tu madre ¿Dónde hago pedidos ya, güey? Ojalá no haya un mostaza en Chile, güey ¿Ustedes no tenían algo mejor, el Pedro, Juan y Diego? ¿Quiénes son Pedro, Juan y Diego? ¿Por qué confío en que esos tipos van a hacer hamburguesas buenas, güey? Yo confío Yo confío en Juan maestro porque es maestro, güey Es maestro, es maestro Es maestro, te lo dicen la güey Pero el Juan de Pedro, Juan y Diego no es maestro Y Pedro, Juan y Diego también deben ser maestros Pues si Juan está entre medio trabajando, güey ¿Pero es el mismo Juan? Es el mismo Juan, yo creo, güey Es el mismo Juan, boludo Ay, que hijo de puta, puso el tema del chau de nuevo, güey No, chau, imposible Pero acá la gente sí cumple con lo que promete El lomitón que vende lomitos, pues, güey No va a vender pizza en la güey ¿Cómo vayan a tener una mostaza y no venden... Acá viene el mamut, chau, ¿qué es lo que yo lo hiciste? Pero el mamut no vende mamut, pues, güey Ah, ¿verdad? ¿No vende el mamut? Mira, estafa, conche de tu madre Bueno, me cojo mis palabras Yo me estuve a pensar en eso, güey Este güey es un genio El trogladita no vende trogladita ¿Para cómo se llama? ¿El mamut? El mamut El mamut El mamut, chile Y el mamut no vende restaurante, café y bar ¿Y dónde está mi mamut? ¿Dónde está mi mamut? ¿Dónde está mi mamut? ¿Dónde está mi mamut? Montaza que no sirve, montaza es malo, ¿no? Montaza vale corneta, hermano No sé, que igual le pasó a Hernán Pero estoy seguro que se equivocó de pedido como tres veces, güey Erran, culioso Ya, Rami, ¿qué te dije? ¿Un solo trabajo? No, a ver, hay que hacerlo, hay que hacerlo La gente tiene el gorso de este tema Estoy condenado a escuchar este tema todos los días Todos los días ¡Dónde está mi mamut! ¡Dónde está mi mamut! Me arrepiento el día en que te mostré esta canción Sí, sí, me hizo No sabía el daño que hiciste al mostrar esta canción, güey Mire, mire Ustedes están sufriendo, pero Cuando fui a lo de mi abuela porque habían tocado timbre Y no había nadie Y le pregunté a mi abuela Che, vieja, ¿tocaron timbre? Y encima ella me dijo que no Así que no sé si escuché timbre o qué Ella tenía un spray de estos que le tirás a la cama Para que tengan lo rico a la ropa Y yo tuve la mejor idea de Tirármelo a quemarropa Y ahora tengo olor a vieja ¿Entiendes? La señora de vieja tengo ¡Muy fuerte! Olor a vieja Es olor a vieja muy fuerte Así que si ustedes piensan que estás haciendo un carretón Yo te he pasado a vieja, gente ¡Gracias! Ufff ¡Gracias! Me bañé las tolinas ¿Estás bien? A ver ¿Qué tiene que ver el olor a vieja con Chautes Hedgehog? Sigo esperando la correlación Yo sigo esperando la correlación No lo tiene, weón No lo tiene Las viejas no logran distinguir la diferencia entre Sonic y Shadow Y por eso le compran el juego al niño A pesar que tiene balas Bueno, Chautes tiene una pistola en la portada, weón No te podís confundir con eso Eh... ¿Cómo que no? ¿Sabe que hicieron malos? Igual fue una buena época, entre comillas Esa época de juegos de Play 2 Que eran filosos para ser cool Pero era porque ser filoso era cool No era algo tan forzado Y por lo menos tenía una base Porque a ver, ¿qué teníamos en la era del Play 2? El Prince of Persia Que a partir del Warrior Whiting era filoso Pero era un filoso opulento Era un filoso lagar Estaban todas esas bandas de metal, nu metal Que combinaban rap con metal Y distintos tipos de metal Alguien era como una guay guay Igual eran bandas piolas, ¿cachai? El Papa Roche El Papa Roche El Papa Roche El Papa Roche Ese era como el nu metal tipo skater El bueno pa' la guerra El manito de esa guerra en la concha Toma de todo lo bueno, aprieta círculo Pa' culiar con las minitas del barco Que... Bueno, en esta Spyro se volvió Engie Tu primito en el funeral de tu tío En el funeral de tu tío Que chido Oye, 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 oye Hablando de esta mierda ¿Vieron el post del weón Que estaba jugando Pokémon en el... En el funeral de su abuela? ¿Qué? ¿Estaba jugando qué? Estaba jugando Pokémon en el funeral de su abuela Y posteo una foto en 4chan Y le dicen Nada, es puro weando Y el weón se... Saca una foto al lado del atabuz Con la vieja muerta Y con el Pokémon cuqueado ahí diciendo Cacho, le estoy mostrando Medus nuevo Pero huevo Que chubu, chabón A ver, al menos espero que hayas tenido una mala abuela Mira, acá te está diciendo otro ejemplo Devil might cry Era la abuela de Butter, si te imaginas No La pregunta del siglo Sonic the Hedgehog o Shadow the Shadow Shadow the Shadow, yo diría Shadow the Shadow, ven El Frank Out the Edge Oh, mira Están publicitando Mira, el stream del Jam puto Mira El Jam puto tiene potencial Pero es muy puto Es demasiado puto Y muy poco chani Así es como se siente Así es como se siente Ah, está jugando LOL Va 1-4 con Jin Ah, está jugando Ur Está jugando Ur ¿Cómo hay 1-4 con Ur? ¿Cómo hay 1-4 con Ur? Ya, pongamos el stream Pongámoslo weón Ya, pongámoslo ahí Ya, pongámoslo en stream Vámonos Ya, dale weón Demole No Es importante ver Vamos a castearlo Lo furaron por puto Don't kill him Me pregunta es ¿Cómo llego acá? Este señor Es cosa de meterse a Just Chatting Y ver los stream ¿No? Pero ya fue Pongo el link en el chat de Arria Pongo el link en el chat de Arria La concha de tu madre Jorge, vete a hacer spam No, no Eso es lo que no se hace Y de lo primero que imita Te cuyo Lo primero que ama hacer Los cabrón Vamos gente Lo que pueden hacer si quieren Que propere Arria Funal No, no, no No, no, no Ya, vamos todo el chat de PatronL A spamear que nos raidee por favor Ah, la cagó chabón PatronL raideame, dale Dale PatronL ¿Está terminando la partida? Ahí churón Ya, nos falta una raid Cacha el guaseno Bolsando a la redefit Ese canal Vale corneta Se acaba de ir ¿Qué? Y no nos hizo raid No ¿Quién? ¿El PatronL? El PatronL se acaba de ir Pero tipo, hablaron de la raid Y dijo No, ni feo Le hago raid estos boludos No, PatronL La raid ¿Por qué? A ver A veces Al predator A ver La otra vez Lo hizo raid La otra vez Termino después Que nosotros Fue No, de hecho Termino y se metió acá Y no se lo curas al raid Igual La otra vez Empezó al mismo tiempo Hoy empezó como una hora antes De hecho voy a ver Cuanto tiempo está ¿Cuánto tiempo está El primero en julio? Casi una hora y media Sí, sí Ya debía Teco146, muchas gracias por el follow Amigo, te fui Tu oficialmente defunado Defunadísimo, hermano Es que estás jugando Y confunde el predator Basta, déjelo Teco a los mismos juegos Un clásicaso, hermano Mira, lo retro no muere El chabón se quedó en el 96 O el 98 Pero bueno, a ver Miremos lo hecho En esa época Me pongo a jugar Mario World Y todo el Discord está mirando Igual es efectiva Es buenísimo Pero escribe un malo culeado A ver ¿Un hombre no puede haber nacido Sin saber jugar Mario World? No No, en nuestra generación No uno que se respete A mi nadie me explicó Que eran dos botones de salto No uno Así que no hay excusa Mira, la que veis Que es un malo culeado Son dos botones Son hueás distintas, hermano El salto y el salto con giro Son hueás distintas Distinta ascensión Distinta aerodinámica Y distintos efectos Al caer, hueón Y esa hueá Afecta todo el gameplay Así que echóame el pico Yo sí Pero ahí la hueá va al Mario World Lo que le falta Lo que le falta a Mario Es una pistola, hueá A eso le falta a Mario Que sea un buen juego Y que este en una moto Se tiña el pelo Mario de Hedgehog Mario de Hedgehog Mario de Hedgehog No sé si vieron ese video Donde intercambien personalidades Mario con Sonic No 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 Pero me puse a pensar en el video de Mario Meando ¿Qué? ¿El Mario el colo? Sí ¿El personaje del juego de este pelea? Ah, sí El personaje del juego de este pelea El personaje del juego de este pelea ¿Cómo te mete? Oye, está tirando buenas preguntas del siglo acá El verde pregunta Para la próxima ¿Cuáles son las funciones del Hunter y el Guancaman en el programa? Gran pregunta Gran pregunta Buena pregunta El Guancaman es como el Pacer Pero chileno y a lo bajito Y el Hunter... No sé Pero es que tenemos funciones siquiera ¿Qué pasa? Eh... ¿No? Hablar Y la postra 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 ¿Para qué tenés un panel? Sí, panel Panel Digámosle panel ¿Por qué más que panelistas comentamos cosas? Comentaritos Yo lustro mi panel como las medallas en el Pokémon Diamante y Parro Siempre con el Pokémon Diamante y Parro Ya me perdí weón Mira, para la otra Para que tengamos Eh... Claro los papeles de los panelistas Vamos a designar secciones para cada uno Tenemos el Storytime Tenemos esto El Hunter puede llegar diciendo El último Dubyendo a Dollmaster que le gustó El Guancaman puede hablar de no sé De Kamen Rider Uhhh Había uno bueno En donde habían dos Haruka weón Y una era buena y otra mala Era bien bien Lo voy a buscar Fua, como la bruja buena y la bruja mala ¿La bruja buena es la patina Selva? Uy, eso es lo que va a pasar en la juguera Bueno, ahí está Tenemos un papel designado para cada uno Cada uno va a tener una sección Mientras no le demos una sección propia al parche Yo creo que el programa va a estar muy bien Sí, va a estar bien No va a ser probable ¿Pero el parche tiene que hablar? La respuesta no sorprende Va a hablar con lo Kendo hermano Ahí va a ser el gamer supremo Uy, que va a estar Bueno, voy a hablar como la Searria ¡Ay, qué idea! Díquelo, Díquelo, Díquelo Mira, si a Array le funciona No, reuníamos nuestra relación con Array Que ella de buena voluntad estuvo la semana pasada De pura buena banda estuvo acá comentando algunas cosas Qué buena señorita De hecho ahora está en vivo Pero no la vayan a ver Que se conozco también Ah, por último la raideamos y le ponemos a Rayofuna Después la raideamos y le ponemos a Rayofuna Dale, Arraya ¿Suena bien? Dilo, Dilo, Dilo Van a ser 40 minutos 42 personas Tenemos buenas cifras Yo creo que ya podemos empezar con el programa Vamos de a poco No, no era esto Era esto Esto es el programa Ahora yo le voy a preguntar al chat Al chat Tenemos tres secciones para ustedes Tenemos el Dale Otaku Que es comentar todas las series de mierda que hemos visto últimamente De monos chinos Podemos hablar sobre que el lunes Coco y Hacha van a volver a Hololive Y tenemos varias teorías de que va a pasar con eso Y el estadio sale en Chile Va a volver conchetumadre El estado de aniversario No son 30 veces, son 30 años Que hueá Paco culiojos de la perra Lo va a hacer cagar el PC Factory Quiero mi 3080 conchetumadre Así que el público es capaz de elegir Vamos a hacer una poll ¿Cómo se hace una poll acá? Recuerden que hace un año aproximadamente Hubo un experto en el gobierno que dijo Oye, si subimos 30 pesos el pasaje ahora Es una quinta Que hueá Que hueá Que hueá Que hueá No, deja todo y después Nos fueron a la universidad en un año y medio hueón Nos fueron 30 hueón No, nos llevo una raid conchetumadre Llegaron las indelmeratos ¡Vamos la puta! Let's fucking go! No No El mono, el mono El mono... El mono, el mono, el mono El mono, el mono, el mono Así me gusta, gente Ahí si superamos la... ¡Nopi! ¡Nopi! ¿Qué? Tirales una Tirales una Ya, se lo ganaron Se lo ganaron los giles culiados Aquí viene, ahí viene Viene otro, viene otro Ay, se me cubrió ¡Qué rico! ¡Me pago la tuja! Listo ¿Vas a hacer un corriado? ¡Au! ¡Una! Prevena frase ¡Au! ¡Vení por favor! ¡Dale! ¡Vení por favor! ¡Dale! ¡Vení por favor! ¡Dale! ¡Vení por favor! ¡Dale! ¡Vení por favor! ¡Que te venga acá! ¡Uy! ¿Qué pasa esto? ¡Doble Haruka! ¡Está toda la gente pidiendo al Dalotaku hermano! ¡No le importa un pico! ¡Esto ya se ha llegado acá! ¡Son todos fachos! ¡La concha de tu madre! ¡La Haruka! ¡Madre la Haruka! ¡Gracias Elia por el follow! ¡Guau! ¡Dialmente de Funaésima! ¡Gracias! ¡Oh! Mira Hunter, solamente una queja Ahí dice returnos Significa que es una secuela ¿Dónde está el inicio del hecho de...? ¡Que creen que ni siquiera está traducido! ¡Que lo vio! ¡Gracias Weon Callao! ¡Por el follow! De Funao ¡Gracias Weon Callao! ¡Gracias Weon Callao! ¡No me esperaba tan cochino esto! ¡Empezamos tan pesado bien! ¡Che boludo! ¡Se fueron! ¡Tenimos más personas antes del raid! ¡En todo caso! ¡Fueron! ¡Fueron! El Rey nos hizo mal hermano ¡No! ¡No! ¡Está medio raro! Vuelvo a votar! ¡Cocoombac! Aniversario, Dalotaku ¡O ver! ¡Tan todos votando por el Dalotaku hermano! ¡No! ¡Está teniendo votado el Cocombac! Porque el Dalotaku es eh... ¡A ver! Voy a votar para que tenga 69% Bueno 68! 68 ¿Sabían que en Pokémon Diamante y Perla, en la ciudad de Punta Neva, el día de tu cumpleaños nieva diamantes? Buena po, video curiosidades loquendo. Siempre con diamante y perla. Es que yo lo descubrí sin ver un video, en verdad tuve el juego y fui cuando estaba mi cumpleaños y dije, ay que lindo, brilla. No está traducido. Y después te di cuenta que... Espérate, espérate, espérate. El chat antes de que quedara la escoba acá, tenían buenas ideas sobre qué podíamos hacer con las secciones. Por ejemplo, el Kachi dice, serán secciones como, en consultorio de Horny, la idea es de Carlos, me saca las tuercas con el arde, interpretando a Peter y Griffin discutiendo ASMR con Huancabán. ¿Qué? 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 ¿Cómo que le dio tres pegaditas al Huancabán? No voy a mentir que en el último stream que hice de Among Us, tuve como 26 personas cuando me puse a hablar de mi primera vez y esas pelotudeces. Así que a la gente como que le gusta ese tipo de chismes de historias antiguas. El consultorio del amor. El consultorio del amor. El doctora Bardock por qué es tan popular. ¿Qué dijo de Bardock? Nicolás, ¿qué dijo de Bardock? ¿Qué dijo de Bardock? ¿Qué? ¿Ah, lo estaban hablando a mí? ¡Sí, vos, weón! ¿No se han entendido nada, weón? ¿Qué dijiste, mojón? ¡Chutumadre! Es que todos estaban hablando al mismo tiempo. Yo dije... ¿Por qué crees que el consultorio de la doctora Gardevoir es tan popular? Porque pasan puras cosas así de primeras veces, morbo, sexo, xd. ¿Suena con Pokémon? ¿Quién es la doctora Gardevoir? Gardevoir Paisuri, qué buen video, weón. Sí, busquen Gardevoir Paisuri, es muy buen video ese. Con las muñecas, con las manos, con las manos, ese es. Calvo, tengo que buscar el video, weón. Tiene que sonar, tiene que sonar ahora. Es muy bueno. Bueno, me encontré a Rem. Sí, ahí está Rem. Eso mismo. ¡Ey, ey! ¡Temazo! ¡Ey, ey! ¡Que lo puso! ¡Qué bardo! ¡Qué buen video el Gardevoir Paisuri! ¡Qué buen! ¡Hola, Predator! ¡Hola, Predator! ¡Muy complicado, Predator! No te voy a mentir. No sé, yo solo vendo de espectador. Así me gusta. Bueno... Megatrach. Más conocido como Megatrach. Te pongo en contexto. La cajera del supermercado le dijo a la señora que estaba delante mío pagando con tarjeta. Confirme monto y apruebe. La señora le dijo, no, yo rechazo. Y la cajera la miró y le dijo, bueno, si rechaza, no puede llevar nada de lo que tiene en el carro. La señora tuvo que aprobar. Lo entendió todo. Y después nació el cable chico de 5 años en la señora leyendo la constitución. Confirme todo. Pero la pregunta es ¿Por qué apoyáis a los gradineros de Chile, weón? ¡Borre lo que puso Guasirnos! ¡Que está pasando el A! ¡Está pasando el A! ¡Oye, borrenlo! ¡Los moderadores! ¡Qué muchacho! ¡Qué orgullo! ¡No estoy depredador! ¡Bátelo! ¡Los Paco hagan algo! ¡Ay! El link está re roto, boludo. ¡Macerno pelotudo que pone porno en el chat! ¡Chavos, encima nos está cagando! O sea, no hay problema con que ponga porno, pero nos estaba cagando el acropiado. Bueno, ¿dónde está la pija? ¡Macer no! ¡Macer no! ¡Macer no! ¡Macer sí! ¡Macer basta! ¡Macer basta! ¡Macer basta! ¡Macer sí, continúa! ¡Macer por favor! ¡Macer no! ¿Crees irte al rincón como la vez pasada? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Tú quieres ir a rincón? No, ¿eh? Bueno, me has terminado con... ¡A tu rincón! ¡A tu rincón! Bueno, entonces, ¿qué pasó con la doctora Gardevoir? ¿Pero qué íbamos a hablar antes de esa mierda? Íbamos a hablar del Dalotaku porque ganó, pero... De alguna manera, llegamos al consultorio del Horny, por las secciones. ¡Mira, tiraron! ¡Mira, tiraron! ¡Mira, tiraron! ¡Ya cagaron! ¿Por qué existe algo llamado el consultorio de la doctora Gardevoir? ¿Qué nicho? ¿Qué fin, objetivo, motivo, causa, circunstancia motiva esa guasón memes? Es cosa de que los fans de Pokémon llegan a decir, ¡Ay, se me para con este Pokémon! ¿Y ustedes? ¿Cuál es el fin de esa guasón? El que está ya todos los guasón ahí, por el que está diciendo, ¡Hola, se me para con X! ¡Eso es cierto! Con... ¡Ajá! Espera, que igual la curiosidad, me puse a buscar... Justamente... Me salió un video que dice... Gardevoir no save for war speedrun. Se demora 28 segundos en darle siguiente a las imágenes para encontrar una guana no save for war. ¡No! ¡No! Impresionante. Solo tomo 28 segundos. Perdí más tiempo escribiendo Gardevoir que encontrando el porno, weón. Mira, solo recuerdo que el virus tiene una carpeta de porno de Gardevoir, que siempre que le pregunto sobre ella me dice, weón, si la mando no puedo tener el discurso. ¿Qué tan funable será esa carpeta, weón? Es que el porno de Pokémon es muy raro, weón. Una vez me asomé de esa carpeta, me tuve que sacar un ojo. Me lo reemplacé por otro. Es tanto la muestra, el virus. ¿Te comprendiste en Sans? Ahora tenés un ojo biónico. Que el porno de Pokémon hay bastante, porque las entrenadoras están bien hechas en el diseño, y bueno, los Pokémon atentan a todos los furros, parece. Por algo tuvieron que cambiar el nombre a Porkyman en los packs para que no salieran los feeds de Google, weón. Porque en verdad ponías Pokémon antes en el buscador de Google y te salía primero la página de Rollet34. ¡Concheta madre! ¡Increíble! Weón, buscaba literalmente la imagen de cualquier Pokémon, te salía por uno al tiro. Y si vos eras un pibe normal en sexta generación poniendo, no sé, Pokémon X. ¡Poniendo Pokémon X video! ¡Jajaja! ¡Un niño normal! Weón, 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 imagínate cómo fue cuando estaba el hashtag Pokémon Master X. ¡Pokémon Master X! ¡Jajaja! No sé, fui que lo peor que había ese día. Tobe ahí el hashtag y había gente hablando del Pokémon Masters y había PORNO en ese medio. Hablando del Pokémon Master y hay PORNO en ese medio. A ver, no se diferencia mucho un chat de Discord de acá, estamos hablando, hablando, un meme, hablando, hablando, el porno. Ah, pusiste el hientai de doble Haruka. Ah, Haruka es la protagonista del Master Vanilla. Sí, sí, el primero. Ay, ¿por qué son dos? Esa es la buena y esa es la mala. Uy, cómo se la pongo, la mala. Bueno, hashtag Pokémon Master Sets. No, encontré a la doctora Gardevoir y nada, divertido, la concha de su madre. ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está el chiste? Estuve viendo páginas de mujeres hasta que me rías. 24 horas. Viendo Radio Funas hasta que me rías. 24 horas. La guerra del Pacífico hasta 30. Ya no nos divertimos. Contando la cantidad de... La duración de todos los Radio Funas hasta ahora, ¿cuántos estaré? Sí, aproximadamente son dos horas por Radio Funas, vamos por el 12, así que llevaremos 24 horas aproximadamente. ¡Wow! Entre dos y... Alguien podría comerse esa. No sé, esa, ese día de Radio Funas. Finalmente podría verse un día entero en nosotros diciendo pelotudeces, hablando con Nimu, hablando con Azria y... ¿Cuándo hablamos con Nimu? ¿Cuándo hablamos con Nimu? Porque esa gente no se acuerda. Ah, ya. ¿Por qué ahí están drogando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Aigan ustedes escuchan al Groovy, no irónicamente? ¿No se está el chiste drogando? Oigan, creo que el Groovy está raro. ¿Qué está sonando, güey? ¿Qué está sonando? Eso fue sin querer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oigan, espera, todavía no estamos... ¿Todavía seguimos en la previa? A ver, a ver, a ver, todavía estamos en la previa. Mira, prácticamente no nos olvidamos de la previa. Alguien me mandó un mensaje privado por Discord diciendo Igual, claro, en primer lugar, es privado. Pero no sé, tal vez podríamos hacer un Discord público. Como hicimos con Dale Color y nunca jamás lo ocupamos. 100 personas y hacemos Discord de Radio Funa. ¿Podemos llegar a las 100 personas? Es siempre Discord de Radio Funa. A ver, técnicamente, ¿qué podríamos hacer un Discord de Radio Funa? O sea, fuera de M&M. Agarramos el de Dale Color, le cambiamos el nombre. Estoy pensando seriamente. ¿Y si no podríamos usar el Discord de Predator para hacer a mangos? Sí, pero podemos usar el Discord de Predator. Que ese es el video. Es también. Todos son los primeros ganando en ese momento. Predator Fit Radio Funa. ¿Por qué encima se sigue vivo o está muerto? ¿Estamos haciendo Discord? ¡Dilo tuyo, dale! ¿Quién? No, está caído. ¿Está muerto, Tero? Ah, ese fue el Discord de Dale Color. ¿Está muerto? ¿Está muerto? No, no, no. ¿Estás haciendo desmutearse? ¿Había Discord de Dale Color? Sí. Este es el chiste. No, no, no. Sí había. Lo ocuparon para un capítulo que se perdió. ¡Conchitumane! ¡Conchitumane! ¿Había Discord de Dale Color? Sí, y está muerto. Está muertísimo, hermano. Está muertísimo, hermano. Está muertísimo, hermano. Bueno, llámenle el nombre. Listo. El grupo de WhatsApp está vivo. Puta, que está más vivo. No, qué maluco es ese grupo puleado. ¿Qué hizo el Radio Funa en ese grupo? Adiós, maluco. Muy lindo. De hecho, algo habían puesto en el grupo de WhatsApp de Dale Color que nos era relevante para Radio Funa. Vamos, WhatsApp de mierda, ábrete. ¿Qué habían puesto? Una Funa. Ah, nos habían mandado un iceberg para completar, que lo voy a poner en el Discord después. Ah, y fue bien abajo de todo. Ah, y alguien, el megawea puso, nunca sabremos por qué murió Wario Man. No, creo que lo vivió, weón. Al igual que lo anteriormente cuarto año de Papis, o fue la primero. Lo vivió, pero para hacer su video de YouTube y... ¿Cómo lo mato? Yo de verdad pensé que lo había matado, weón. Aquí preguntan en el chat cuándo los chupapijas ven Boku no Pico o A2. Lo subimos a YouTube y recibimos puros comentarios de, ay, pero ¿por qué lo censuran? ¿Quién de esa gente que buscaba ver Boku no Pico sin censurar en YouTube, weón? No sé, chau. Mira, mira, mira. A ver, era... ¡Se tomaron! ¡Se tomaron! Mira, en la OVA 2 hay una escena hetero, así que... ¡Wow, increíble! ¡Wow! Eso es, está en el 2010. Ya la vi. Oh. Yo creo que en el YouTube antiguo era otra época, men. Otra, eh. Sex Friends era... te lo podías ver casi enteros en la parte porno en YouTube. Ah, ¿porque la trama era tan buena? ¡Eh, weón! Y ese día cambió mi vida. ¡Ti! 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 A ver, ¿qué hentais verían por la trama? Sinceramente, weón. Ninguno. Eh, a ver, para... ¡Emergence en Goku Rans! Ya, me ocurrís en Goku Rans. Pero no veo porno por la trama, lo lamento. Soy un hombre en principios. Hay uno... No, pero... Ese no. Hay uno... ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Hay uno! ¡Hay uno! No, acuérdate. Por la trama... El trama... Ehm... Emergence. Ygurashi. Eso no es porno. ¡Ah, no! Tiene escenas de desnudos, pero sí. Pero nunca llegó el porno ese. Dicen, lean el manga de Nosokiana. No sé qué es eso. ¡Fade Gran Order! ¡Fade Gran Order! ¡Stay Night! ¡Lo guay que sea! Oye, entre todos los duchins hay animaciones bien buenas de Gran Order. ¿Qué querís que te diga? Che, yo nunca me vi Vive el Black igual. Nunca la viste. ¡Like a Chicken, no! Heroica que una de mis últimas charlas con el NNX fue sobre Vive el Black. Y que él dice que, fuera de meme, tiene muy buena historia. ¡Oye, Vive el Black es buena, güey! Es que Vive el Zipo. Vive el Black es una novena visual. En blanco tiene buena trama, güey. ¡Euforia! Oh, me acuerdo cuando estaba saliendo Euphoria, boludo. La trama de Euphoria también es buena. Lo único que sé de Euphoria, fuera hueveo, es el meme de Parche. Que estáis pegándole. ¡Nada más! Qué buen gif, conchetomadre. El Parche. La trama de Euphoria es una guaya bien brígida en la cual es realidades dentro de realidades. La que es mala en raidea en la buena, la que es buena en realidad en la mala. No es tu amiga de infancia en la conchetomadre, la que ahorcaste y le sacaste la mierda esa, güey. Y tiene no hace cuantos finales, güey. Sí. Para variar. ¿Cuál es el hueso de un erogame? Pero hay un hueso de game. Igual me gusta más el final de la maestra. Espera. Aunque es mucho realista, ¿no? Dejame una pregunta aquí. ¿Se jodaron el aviso al Nobel de las Lisiadas? ¿Arde50? Ah, hay un Let's Play ahí corriendo por YouTube en un canal muerto. ¡Pero mira el Let's Play con Chulwag! Ese Let's Play avanzaba un porcentaje del juego por episodio y el episodio duraba como 5 horas. ¡Eh, hombre! No es como cuando intentamos jugar Doki Doki. También. ¡Qué buen momento! ¡Nunca llegamos al drop! ¡Nunca llegamos al drop! Era lento por lo mismo, porque todo el Let's Play era leer como la mierda el inglés y hacer voice acting muy malo. ¡Ay, Juan Cabo Arleno! Ay, vuelvo a traducir y hablar, encima ponerle voces. Y que encima, como no usamos Discord bien en ese momento, ¿teníamos que fijarnos en el stream? Creo que sí. Algo así. Estaba ya como 20 segundos de delay entre que decían y ya lee, ya calmao. ¡Gente! ¡Gente! ¡Rupi! ¿Qué pasó? ¿Tenés el A? ¡Pásamela! El acropiado. ¡Pásamela! 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 ¿Puedes interactuar con Zui hasta que Diego Arrayofura puso un tweet que dice ¡Ah, ya está! Le voy a poner esa imagen. ¡Necesito ser famoso en esta mierda! ¡Vamos al letrillo, gente! Aunque ahí te pasó el A en un zoom. Por todos los medios, ¿eh? Bueno, si no ven a dar cuenta del HONNY, es que terminó variadísimo. ¡Gracias,��asen! ¡Mierda, güey! ¡Ahí va, loco! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí fue! ¡Para mí! ¡Ayá! ¡Copiar enlace! Por favor, Twitter, no me vanes. Esta es la primera vez que voy a subir algo remotamente parecido a porno en Twitter. Teaching Feeling, me parece bastante bien. Creo que le dejaron de sacar actualizaciones hace un buen tiempo, ya un año o un año y medio. Siempre sirvió para pasar el rato. Siento que... ¿Te le like a te le like? Teaching Feeling era el de la esclava, ¿cierto? Sí, sí, sí. La diversión ya era como cuando llegaba los 100 días, te espirronabas como, no sé, 50 días, 100 días, y ahí podías hacer lo que quieras. Y ahí es cuando se pone, entre comillas, divertido, y después como que después te llegas a aburrir. Sí, no sé, yo no la jugué, no me gustaba el estilo del autor, de una Loli hecha miedo. Igual hay una buena opción que creo que es que vos le podés preguntar lo que quieras, hay un espacio libre ahí que te puede responder bien. Eso está bastante lindo. Pero no hay una parte al inicio de Teaching Feeling que es como, ah, ¿le haces un sándwich o le haces un panquecito? Si le haces sándwich, ¿se muere? Se muere, fue increíble. Mira, creo que la única cosa, cuando estuvo de moda Teaching Feeling, creo que lo único que leía era, Hermano, ¿por qué se me murió solo la violé tres veces en el bosque? Jajajaja Lo que cualquier padraría. Un clavo de mala calidad por la chucha, oh. El sexo sin consentimiento es mal. Bueno. Estas pendejas. Un momento gamer. ¡Al amor de Dios! Ese era el chiste, ¿no? A ver, alguien puso, y cuando este, 177013, están poniendo códigos DNGentai, cabros, pon la concha de tu madre, por favor usen el panda triste. Es el meme, weón. Es el meme, weón. Ah, sí. Este es el meme. Sí. ¿El meme? Es Emergence, ¿no? Bueno, va a tener alguna adaptación Emergence. Quiero, quiero, quiero. Oh, ese es el memazo, ¿cierto? Igual, yo iba a tirar como dato inútil la web que encontré en internet, que decía... Bueno, más que me encontraba, que más la encontré me la tiró al inicio. Que decía que tu cumpleaños es un hentai DNGentai, pues, weón. Y era verdad. En el formato de día, mes, año. Sí, pueden hacer ejercicio ustedes mismos. Ponen en n-hentai, reemplazan el código, por la fecha de su cumpleaños, los dos primeros del día, los dos siguientes del mes, los dos siguientes del año. Y tienen su propia genta ahí. A mí me sería una wea de tojo, la de la... A mí me sería una wea de tojo, la de la... A mí me sería una wea de tojo, la de la vanilla. Sí. A mí me sería una wea malísima de tojo, con tentáculos y wea rara. Que igual eso no tiene nada que ver con tu vida, vos. Te imaginé predecirte que esta wea va a ser como un patecino, el conchito mal le sale en NTR por todas partes, weón. ¿Qué significa esa wea? No, no. ¡Ahí no, Bardock! ¡BARDOCK! ¡CUIDADO! ¡Cuidado, señor Obama! El mío era un hentai de RE0, Pugan. Solamente por eso voy a ver RE0. Yo creo que el destino te está ahí. Ya, lo vemos. Igual RE0 está bueno. Está bueno en ese sondo. RE0. RE0 de 10. 06. RE0 de 10. Buena Froslupe dice que me salió una de TR. Oh shit. Oh no. El Kai se pregunta. ¿Conocen el del mismo creador de Teaching Feelings? Que va de un monstruo de varios ojos que se convierte en dios. Yo no sé si se convierte en dios. Creo que te estás refiriendo al que es un monstruo que... Que tiene varios ojos que se convierte en dios. No se convierte en dios. Sino que se vuelve más humana. Tipo, empieza a tener... Le empieza a cocinar. Empieza... Ah. ¿Lo corrigió? Eh, lo le quería. Y... Y nada. Se vuelve más humana, por así decirlo. Y te agradece con un vestido. Capaz de lo que le das después. Pero nada, sí. Sí, sí, bien. Además, como un CG. Y... Uno mete... Uno le hizo arroba al chabón que busca las salsas para encontrar la salsa del crop que puse yo. Jajajaja. Llega a ese punto, boludo. Llega a ese punto, grosso. Podemos hablar de gente ahí como la gente, como los clásicos. Time Money and Asahi. Ah... O otro clásico ahí. Yo quiero plantear... Yo quiero plantear el siguiente punto. Emergence, antes del capítulo en donde... Bueno, todos leímos Emergence acá. Antes del capítulo del papá... Emergence es bastante bueno. Antes era como el arco del colegio, una o así. Ciertamente ahí es donde se va toda la mierda. Sí, ahí viene el espiral ahí. El cuarto capítulo... Es... Bastante... Eh... Después, el quinto, cuando ya está bronceada. Ese es bastante bueno. Y después todo se va a la mierda. Pero después llega Josuke y la salva. Pues bueno, le salva a la hija y todo eso. Y todo. Y todo. Y todo. Y todo. Pasan unos años. Tienen a la hija y todos son felices. Bastante bien. Y después tenemos en donde están actuando. Y le di cuenta como Josuke salvó la vida. Sí, y... Entonces la niña se peina como Josuke después. Y le puso... INTR. Mi historia con VTR. Hermano, salte de VTR, por favor. Salvo que sea tu única opción. No, es VTR. Es la weá más molesta. Indigna que puedes tener como... Como ISP. El... El Pod Dispenser preguntó cuál es el cumpleaños del Bardock para buscar el WF1. Es una mierda. No, no, no. ¿Por qué te sabía el cumpleaños del Bardock en primer lugar? No, puse Bardock 1 cumpleaños y me salí. ¿Te salió? Sí, porque hay Bardock 1 Wiki. Te salió... Ah, eso es lo que te pregunté. ¿Salió en Wikipedia la weá con chuto madre? Cierto. Ya estarás ahí. No, creo que el Fluffy está. O el Quik... No, el Quik está. El Quik está... El Quik está... ¿En la Bardockpedia? El wiki. ¡Guau! ¡Es todo en una wiki! Soy alguien. No sé qué daba miedo. Que los pongan en una wiki o que yo no esté ahí. No sé. No, gente. Estamos perdiendo viewers. Hay que hablar más de porro. Bueno, hablemos más de Shentaiya. Ya creo que cagamos con los animes que hemos visto. Estamos hablando de Shentaiya, sí. Pero bris y abélico. Pero lo que importa es... A ver... A ver... Bueno, hablemos de Shentaiya buenos. ¿Qué tal Yoho Ramune, gente? Es el de los Lolis. Buenísimo. El de las Lolis que come yogurt. Es muy vanilla, hermano. Es muy vanilla. Si viste una escena, las viste todas. Ah, la concha de tomar. Sí, ya me acuerdo de esto. No lo vi. No lo vi. Pero me acuerdo cuando era un boom. Y... No sé. Me acuerdo. No lo vi. Bueno, me acuerdo. Y esa escena, el loco, boludo. Jotakane Shibura Eretai. Bueno, de verdad. Ustedes me dicen... No, es que... Este me acordás y yo no vi ni uno, wean. Te juro que no vi ni uno, wean. Sí, hacete, boludo. Uno, el del boom que paraba el tiempo. Vio uno más. Todos los demás lo leí. Me acuerdo que vio un... Un manga que es de una mina que para el tiempo. Y, en verdad, el boom le he atado. ¿Por qué ya será un fetiche tan común el... Eso de parar el tiempo y cularse a la gente mientras están ahí? Que no es nada. Es esto sin emoción. Si no te ven. El de la guacha que para el tiempo. No se supone que al final lo que pasaba era que encontraba uno que se la cogía tan pero tan bien. Que al final, no me acuerdo qué pasaba. Que creo que los dos detenían el tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No va a tener ninguno. Se la había cogido tan bien al pibe que supuestamente él la tenía como de medio metro, que nunca había tenido una ejaculación, entonces no sé cuánto. Y tipo, justo de la nada. Decima frente al amigo, creo, cuando se le había cogido la mina. Tipo, se desmayó porque... Se acabó por venir a ver si. Y ahí consiguió sus poderes de parar el tiempo y no sé, creo que se coge la mina en mina. Yo que sé. Pero fue muy duro y al final encontraron el amor. Y después, al pegar, ambos paraban el tiempo y culiaban ahí. ¡Era buenísimo! No lo esperas de cómo se llamaba. Mamá encontró esta jugada, los dos paraban el tiempo y culiaban ahí mismo. ¡Está buenísimo! Ay, boludo, me hiciste acordar que en Twitter había un chabón que había dicho... Bueno, la imagen la había en Twitter, pero era de un manga que decía al final. Bueno, este es mi primer manga. Especiales gracias a mi mamá que me ayudó a hacer el asombreado. Le ayudó a hacer el asombreado. Hubieron como dos dujisman que agradecer a mi mamá. Pero, pero es que... Lo peor es que decía, este es mi primer manga futanari. Gracias a mi vieja por ayudarme a intentar. Uy, eso lo hace mejor. Eso lo hace mejor, ver. Bueno, cada familia tiene una manera de estar en cercanía, hermano. Es Brigio esa weá de que estaba mencionando a un hentai y dice... ¡Ah, sí lo vi, weá, sí me acuerdo! Esa weá me pasó... Me pasó en Año Nuevo, po. Creo que el Toño estaba comentando una historia de culiá y estuvo como una hora entera. Y dije, hermano, no tengo pico de lo que estoy hablando. Y era sobre un hentai de un weón que como que tenía que... Era un torneo de artes marciales. Y para entrenarse culiá no sé cuántas maestras, weón. Y después dije... ¡Ah! Y al final era como una pelea de mierda. Y todas las buenas se las culián y es como medio... Y se lo cuquean. Sí, pero después gana. ¡Sí, la vi, weón! Eso le importó, Trevor. ¿Estás seguro que no estaba leyendo Baki? Porque me acuerdo que Baki tuvo su power-up de culiar. Ah, pero se culió la colola nomás y llegó su viejo. Encontré... Una vez encontré ese... Ese... Este capítulo de Baki, weón, en el hentai. ¿Qué? ¡Ah! Yo dije, ¿qué? ¡Ah! Ahí entendí. ¡Qué muy bizarro! Que está ahí con tu polola y realmente llega tu papá. ¡Eso culé nomás, compadre! ¡Va a ganar poder! ¡Este dice, macho! ¡Cógete, macho! Ese... Ese será súper incómoda, weón. Ese viejo culé no conoce lo que es el fudor, nada. Llega hasta donde lo mejor y patea la puerta prácticamente y dice... ¡Va a la mina! Ni si ya lo pesca, él le dice como... ¡Oye, más vale que lo culi rico, weón! ¡Qué concha de tu madre! ¡Satly! ¡Qué chubucha! Si se lo te caga la elección, no se me ocurre qué, weón. Es tan grande que hace que el perro transpire y los perros no pueden... ¡Pero sí, weón! ¡Pero sí, weón! Ese culiado era el que ganaba el cachipón, weón, haciendo tijera contra piedra. ¡Ay, qué hueco fuerte, chabón! ¡Le ganó la piedra con la tijera! ¡Le ganó! ¡Bien, verboso, chabón! Hay una parte en Bucky también donde va a pelear contra el pendejo cuando es pibe. ¡Y hay un terremoto! Y es como... ¡Uh, no hay un terremoto! ¡Qué paja! Y el chabón golpea el piso tan fuerte... ¡Que para el terremoto! ¡Jajaja! Y la gente se pierde la paz y no se agarraba la piña. ¡Imaginate que lo primero que hace tu oponente es parar un terremoto con una piña! ¡Ya está! ¡Perdí! ¡Como que ya perdiste ya, pobre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cálmate, tierra! ¡Cálmate! ¡Jajaja! 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 ¿Reconocen la frase Mad Pussy? Sadly, lo... La mayoría de... ...de doujin... ...que viene... ...de polillas... ...es de... ...es de... ...es de Mami Isus. Que digo que no está... ...que no está mal, pero... Si hay una serie de doujin sin tener chica polilla. Si lo recuerdo. Bueno, es tan bueno. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Línea! Che, esto se transformó en el... ¡Dale porno, boludo! ¡No me quejo! ¿Tenemos que hablar de porno? ¿Va a crichar culo? Cuando los temas salen solos, mijito. A ver... Lo voy a... ¡Ah! Yo lo vi... Boludo, literalmente me hiciste acordar de mi infancia, boludo. Porque soy uno de los primeros que vi. No, yo no lo conozco. ¿Qué es esto? Si, si, si. Yo me acuerdo. Me acuerdo mucho de esta. Creo que primero eran cuatro páginas resueltas, así de la nada. Tipo... Encima estaban a full color. No es que esté tan bueno, pero supongo que al ser la animación, tipo, puedes exagerar por... ¡Ah! Pero es negra, ya. Y ahora... ¡Ya ve alguien como Locoa! Allá vamos. Ok. Mi pregunta es al final Quicklack. ¿Se vio Hayori ni Haruko-san? No me... No me mencionéis esa serie culia mala, por favor. Pero no, veníte. Me viniste esa hueá mala, güey. Intente ver un episodio y la verdad me dio asco, güey. Carajos esto. Hicimos que el Carlos subiera... Pusiera público este video de nuevo. Sí, eso sí. Lo quedaron comunicado y no se vio lo culeo. ¿Qué video? Lo escribí como la puta. Lo culeo en mi video. Qué rico. Pero qué video. ¿Tiene una pelota? ¿Ese se llama? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Cuando hablaba de esa serie, justamente. Cuando le dijeron la premisa de la serie, yo vomité, güey. Y el flachero le decía... No, pero, güey. Tenís que ver que... Esa misma. El opening es muy bueno. El opening, pero el bueno. Dije respecto al opening. Sí, vente, sí. Ah, yo lo conocí por Inazuma. No, Inazuma no. Eh... Inazuma. Inazuma. No, no. Danganronpa. Dije Danganronpa. Este... Boludo. ¿Qué Danganronpa? Ah, pera. Anoten. Uno de los dos mejores Sentai que me viven en la vida son Polini Kills Attack. Eh... Parte 3 y parte 4. Que tome yo-yo, güey. Qué boleta buenísimo. Ah, ahí lo estaba buscando. Me enorgullece. Ah, este lo vi, creo. Hace tieeeempo. Sí, este también es viejo viejito, eh. Pero tampoco recuerdo nada de esto. Sí, buenísimo. Los jueguitos. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Que mencionaste uno de vos. No, dije... Polini Kills Attack. Parte 3 y parte 4. Porque la parte 1 y la parte 2 son como bien antiguos. Los jueguitos. Wow. Qué bueno. O sea, que si hicieron el nuevo combat, quizás fue. Sí. Ah. Ah. ¿Y quién más hizo un combat? A ver si vamos a hablar de bobas. Estaba buscando... Estaba pensando en un Gentai con una buena trama. Y no, puedo acordar del nombre, güey. Pero capaz que habían visto que era de una... Uno de los tags de la weá. Era supuestamente milf. Pero vos cachás que cuando son Gentai cuesta distingue. Y cuando son mayores o no, aparte del volumen de las boobies en el culo. Sí. Es una joven con seta. Estaba casada. Tenía el pelo blanco. Me acuerdo. Así con el pelo blanco como celestito. Tenía... Y me acuerdo que la trama trataba de que estaba recaliente la pobre. Pero no podía ponerse con el Mario porque el Mario viajaba todo el tiempo. Y ella tenía un vecino. Un vecino adolescente. Dicho vecino se calentaba mucho con la vecina. Y... Un día como que el... El guon está jugando la pelota. Le cae la pelota en la casa de la vecina. El guon discuta. Por favor. Ya sé cuál te referís. Devuélvame. La cosa es que justo la pelota cae enfrente donde está como el ventanal. Llegó en pesca la pelota. Y se asoma. Ve por el ventanal. Y estaba la vecina masturbándose frenéticamente. En el patio. Porque dicha vecina ha tenido fantasía de soledad hace tiempo. De hecho estaba recaliente hace días. Y no podía remojar el coche a Yuyo. Y justamente este guon la pilla. Y la vecina como que lo mete para la casa. Como para darle un sermón. Para decirle conchetumare. Está bueno. Puede salir de aquí. Porque no puede ir. ¿Cómo se te ocurre hacer esa mierda? La guá es que una guá lleva a la otra y terminan culiando. Y... ¿Cómo se llama? Me llama la atención. Porque generalmente la trama de los hentai es mucho más... Es un poquito más simple que esa guá. Porque esa guá incluso... Era hasta relatable. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Generalmente la trama de otros hentai es como... Mira, cachá esta guá solo nació para culear. Fin. Nada más. Y como pum. Aparece. Acá por lo menos hay una historia trasfondo. Se lo puedo pensar. A ver, para. El manga que pose cada vez que estamos viendo Made in Avis. Tiene como esa misma premisa. A ver. Espera, Carlos. Dos cosas como lo que acabas de decir. ¿En qué momento es Made in Avis secular al vecino, weón? No entiendo. No, no. Es que siempre que estos weón estaban diciendo. No, se estaba votando Made in Avis. Y yo estaba leyendo cualquier otra wea. No, Reg. No vayas ahí. Ah, sí. Qué bueno que está. Reg, recuerda. Tu pena es de verdad. Es lo único de verdad. Bueno, Carlos. Dos cosas. Primero. Ya sé la salsa. De hecho, lo estoy pasando. Ya estoy pasando el numerito por ahí. Por el chat. Segundo. La señorita era... No tenía... En el manga sí tiene pelo blanco. En la adaptación a... A ver, yo voy a ver el link. Y ahí voy a saber. Ah, pero es el final bueno de Emergence. Está bien. Ah, ahí sí. Bueno. Y en la adaptación al Entai justamente tiene pelo violeta. Ah, es el Entai. Por eso no lo recal... No lo recal... ¡Ese me muero! ¡Ese es! Siempre acá con vos, papá. ¡Yo conozco este porno! ¡Oh! Es el frame del mayor, hermano. Cuando la guá se pone buena. Es buenísimo. Igual, en la adaptación al Entai justamente, eh... Dura como 23 minutos. Esto no está para... Para 23 minutos. ¿Cómo el más guá se dura 23 minutos? Porque hicieron, tipo, fantas... La... La... Justamente como la señora estaba... Le llenaron las fantasías de la mujer. Con las fantasías de la mujer. Le pusieron como dos fantasías que tenían. Porque ya... El contexto era que ella estaba caliente porque no tenía... No tenía el marido. Fin. Pero se fueron... Se rellenaron con escenas extras. Solamente con fantasías que tenía la señora. A ver, a ver. Pero igual estáis diciendo... Uno... Uno piensa que los Entai son muy simples. Pero esta guá llegó hasta un nuevo nivel. Y me estáis diciendo que se culó el vecino no apu, eh. Sí. Ay. Ay. Con la trama. Lo que pasa es que la historia es relatable. Arroba Loreto. Arroba Loreto. Arroba Loreto. Una pequeña pizca de... En comparación a otro. Aquí estamos en comparación de, ¿caché? En comparación a... Ah, soy Nacemen Dimon. Te echo polpito. Bueno. Bueno. Hablando bien... Si hablamos de Gentai también con... Con trama como tal. Había uno bien antiguo. Que... Recuerdo que la web es un episodio entero como de 20, 30 minutos. En la que solo tienen una escena de sexo. Solo una. Y era al final. Y era porque era una pareja. Que los dos que más habían tenido sexo en su vida. Así que... Y querían... Y como se llama. Y querían... Querían entregar la virginidad el uno al otro. Pero no sabían cómo. Y se ponían tan nerviosos que realmente no sabían. Y en la escena entera, el episodio entero de la web consistía en consejos de amigos. En que veían películas. O... Pura web como súper incómoda. Porque para ellos eran súper... Recatados con ese tema, po. Y es curioso. ¿Y por qué destaco la trama acá? Porque acá el Gentai era porque... La web muestra escena de sexo. Solamente por eso se lo colocaban como Gentai. No era para tocarse con la web. Más que... Porque la escena final... Más que de ser una web como para excitarse. Era... Era de verdad de una pareja que por primera vez se hace el amor, wean. Era la resolución de la historia. Era una web que de verdad la historia era algo interesante. Me hiciste acordar al meme de Ash desnudo. Que fue con Pikachu viendo la pantalla donde decía... Cuando querés ver un Gentai pero la trama está buena. Está buena. Es que las viejas son así, pues muy enfocadas en la trama. Y no tantas escenas de sexo. Hay un Gentai que es muy pero muy bueno. Que realmente... Desconozco cuál es la historia real. Pero es una web que pasa muy piola como historia. Está súper bien animada toda la web. Y creo que le pusieron escenas de sexo. Para que el distribuidor o el estudio tuviera más fondos. Para mostrar la web. Pero es una escena que... De verdad la web tiene una escena culeada. De... Se disparan en los bolos. Increíblemente bien animada. Y de repente culean de la nada. ¿Por qué no? ¡Oh! Esa web muy buena. Es muy pero muy buena. Esa web tiene... Tiene la calidad de animación muy legendaria, wean. Esa mierda que tú decías. Que el porno sobra concha de tu madre. ¿Por qué le pusieron eso a mi animación? Esa web le pusieron porno por motivos de... No sé si era por más fondos. Por distribución. Una web así. Pero la web pasaba muy piola sino el porno. Estaba muy bien animado. Ahora, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. La concha de tu madre. Alemater. Alemater. Esa es la salsa. No, no. No, no. Me gusta este chat. Cada vez que mencionamos la web por trama o lo que sea, por lo menos... ¡Un web no dice! ¡Yo lo conozco! 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 ¡Me sacó tres veces con esa web! Se estaba un gente de cultura acá, pues no me cuna. ¡Tínelo! 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 Hay un dou shin que eso sí que hace un montón que no lo vi. Lo vi como dos veces y nunca más desapareció. Que es más o menos que de una chica que a parecer es como una héroa de dibujo. Héroa. 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 Se hace la heroína que se parece a Peach irónicamente y tiene como acompañante a un chabón fornido pero sin cara. Es un hombre gris. Y Dai como que es medio boluda que se cae por encima del wachin. Entonces dice bueno te voy a culear pero es entrenamiento. Ah bueno si es entrenamiento, entonces está bien. Entonces culear y dice no y al final es que hoy yo creo que no lo más entrenamiento quiste. Y nunca más lo vi. Lo único que recuerdo es que era media tombo y la wach y se parecía a Peach. Pero nunca más. Así que si alguien lo recuerda. ¿Lo recuerdas? Mira, yo solo... Canto totalmente. Yo solo me acuerdo de esa vez que estaba buscando un doyín y me lo encontré de traducido al chileno. Y no me acuerdo... ¡Ay! ¡No me gusta por el chico! El doyín chileno. Te lo busco ahora, te lo busco ahora, te lo busco ahora. Este es buenísimo, buenísimo el doyín chileno. Ese, sí, entré por el porno y me quedé por la trama. Igual creo que yo ya lo había conocido sin la chileleada. Sí, sí, sí. Sin la chileleada lo conocía, pero... Pero puta, la wey. ¿Cómo me cae el ritmo ese día? A ver, yo me iba a recomendar todas animaciones que había visto, pero el wazer no puso calo. ¿Cuál es su género favorito? El mío es el chotacon. Pero no te voy a decir culiao maraco, wey. Sí, culiao maraco. Culiao maraco. Está bien buscar chotas si queréis buscar chotacon milf por el contraste. Pero hermano, usted es maraco. Tiene que saberlo. La wey no se hace. ¡Hágase machito, busques una loli! Es una buena loli, por favor, eh. La otra que es buena es... Era un hentai que cada episodio era como una guada fantasma. Entonces como que el primer episodio era una loli que se había muerto en el colegio. ¿Lo animaron? Sí, lo animaron. Está súper animado. Está súper animado. Yo lo leí cuando... bueno, no estaba animado, así que... Sí, sí, pero no me hizo el nombre. Después te lo busco atrás. Y como que la loli va creciendo mientras se lo culea. Muy, muy bueno. Y después está el segundo y el tercero que también eran buenos. No me acuerdo de que eran, pero eran muy buenos. No, el mejor creo que era el tercero porque en el tercero se hace loli. Ah, ese es el tercero. Eh, Hunter, no. Le gusta por el chico. ¿Cómo se llama acá la concha de tu madre? Eh... Ah, acá. Eh... Discord, ya. Ahí estás. Tengo... Sí, sí. Tengo favoritos. Lo tengo favoritos. Muy, muy bueno ese. Si puedes recomendarlo, Radar, tira el número. ¿Sabes lo que me acordé, Fluffy? Del... Sucubus Prision. Ese juego es buenísimo, hermano. Buenís, juegazo, juegazo. Fuegardo, Sucubus Prision. Pero lo que no saben, Sucubus Prision lo puedes buscar. Además de que está hecho con cariño, ese sentimiento de que... Ah, está fuerte la música. Ese sentimiento de que está ahí atrapado y que cualquier wea cagai te va a matar, básicamente. Es... Emula bien lo que es un survival horror dentro de un juego hentai, bueno. Es que es un survival horror con hentai. Literalmente. Con un montón de finales y encima podés desbloquear finales extra de artistas invitados. De artistas invitados. Y uno de esos artistas es la creadora de Kobayashi. La creadora de Kobayashi... Se canta ese final. Ese final te mata el save. Hay más de una... Sí. Literalmente te mata el save. Ya sé de cuál están hablando. ¡Ya saqué ese final! Yo saqué ese final y fue como la concha... Sí, sí. Sí, sí. La de Kobayashi hizo como dos más. Pero ese final culiao es eterno igual. ¿Es eterno? Primero te culia la guanta. Después te culia todas las nenas. Después te culia todas las nenas de vuelta. Y después te calce. Sí. O sea... Tuviste un final muy bueno pero eternamente. En ese final no como que el weán elige voluntariamente quedarse y por eso como que simbolicamente se te borra el save. No, no, no. No hay escapatoria. Tu conciencia prácticamente se destruye y te conviertes en un bebé. Entonces un bebé no se lo culian. Hasta que te ponen. El Gaki no un modote ya... Eso está tan mal. Adelante niveles, weón. Está bastante mal. Endofinal, weón. Elike puso una pregunta del siglo. Y no vamos a ignorarla. Conchito María gastó dos mil partas. Y los partas no están inflados hoy en día. Cuando era prepuber con V. Dio un hentai de dos pendejos que culan en un tren. Y apuestan para ver si se guían o no. La guasa que lo he estado buscando desde hace tiempo. ¿Alguien lo conoce? Hay muchos que son de tren pero no con esa descripción. ¿Dónde está? Lo conocen. Pero apuestan. No, no. Sí. Fue un viaje pasado para cularse a la buena que le molestaba de niño. Y después se le culé a la mamá de ella. Sí. Ese lo vi. Ese es buenísimo. Lo vi primero en... Justamente. Lo leí. Después lo vi en hentai. Spoiler. Si quieres lo se lo spoileé. Total es la trama de una hentai. No había porno, weón. Es la amiga de la hermana quien... Siempre hizo la del nega flash. Y controló los hilos desde chicos y no sé qué poronga. Y nada. Cuando el chabón viaja el pasado se los culé. Se las culé a todas. Y mejora el futuro. Para él. Sí, para él. Fue buenísimo. Porque culiarte a tus amigas de la infancia te mejora el futuro. Sí. Entré por la escena de la loli y me quedé por todo el resto. La loli. Hay un... Hay un detalle que me he dado cuenta consumiendo degeneradamente como un adicto al porno que soy. Consumiendo hentai que de verdad los japoneses tienen una fijación con el incesto, weón. Especialmente el sexo entre hermanos. Sí. Sí, le suena mucho. Cuál es su problema, weón. Una de las weas más degeneradas que he visto. Y recuerdo, esta vez sí recuerdo el nombre, se llamaba Felapur. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. El de Lona Cool. Ese par de hermanos eran degenerados culiados. Sí. Como ya no era suficiente simplemente culiar tenían que hacerlo a través de una pared. ¿Por qué? Mientras la mamá miraba. ¿Por qué, weón? Mientras la mamá entraba y se la estaba culiando con la frase. Che, ¿qué pasa, hija? ¿Está bien? Sí, está bien, mamá. Sí, está bien. ¿Les puedo pedir de vuelta el nombre? Felapur. Felapur. Ahora se están quejando de que les gusta mucho el incesto, pero hay fetiche mil veces peores que por algún motivo le encanta a Japón siendo el elefante en el cuarto del EMTR. Ay, es que no lo... No, pero que cachai que creo que el... El insecto no es tan malo en el sentido de que... ¿Qué? No, 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 a ver, déjenme... ¡Déjenme terminarlo de abajo en mi boca! Soy como Atacama. Es que el insecto no se ve tan malo hasta que tú tenías un familiar y decís... Yo no haría esa weón ni cagando. Ajá. Ya. Y... 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 Y fue una mierda, boludo. Por lo menos pudiste tirar el argumento de que varias veces tiran la weón de que... Me estoy culiando a mi hermana. No unidos por sangre. Alerta, alerta. Me estoy culiando a mi hermana. Alerta, alerta. Ay, sacamos a los santiagueños. Ay, Yosuga no sobra, boludo. Alerta, interaudi. Y... 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 De ese estilo de... De NTR turbio. A ese de Yosuga no sobra no es de los hermanos de Telo Blanco. Eso lo hablamos hartas veces fuera del stream. En todo caso. Y ahora estamos en stream, así que... A ver, qué madres dice el... Qué más dice el Flash. Primero tengo que leer esto. Hunter quien te tocó de niño. Esto es importante. Tu vieja, concho. Tu madre, tu vieja. ¡Uuuu! 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 ¡No! ¡Arrepentíte, arrepentíte! El Darkusoo. ¿Qué opinan del futararii con LOLi? Es una combinación rara pero tampoco me a molestar tanto. Espera, estás literalmente describiendo futaba. No es futabú. 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 No sé si está el Neko, pero un saludo al Neko que le gusta a Futawu. Ah, el Swing Out Sister es buenísimo, creo que es uno de los mejores hentai que vi en mi vida es el Swing Out Sister. Yo quiero decir, en este punto del stream, que Futawu es una obra de arte y debería ser consolidado como una de las mejores weas que ha hecho Japón. ¿Tanto te gusta Futawu? ¿Tanto te gusta Futawu? ¿Tanto te gusta la loli con una pija parada de que ella? ¿Era la presidenta por algo, Pokwen? Hermano, el cuerpo no tiene tanta sangre. ¿Cómo que no? Eso es básicamente un poder a este punto. Ya recordé la otra que iba a recomendar, que no sé si los seis episodios son calidad, pero definitivamente está en algo que... El episodio que ves es bueno, que es Kuroinu. Que es de esos tipos que van conquistando un rey y se empiezan a culiar a todas. Y dice, ah, vamos a culiarnos. Esta es la reina, la alfa. Esta es la loli que es goblin. Esta es la otra culiara, se esrutiza. Y los seis episodios son muy, muy, muy buenos. Y terminan todos con el clásico orgía donde todas se están culiando al mismo tiempo. ¿Estás seguro que se nos hacen como burraso? Y todos se exaron, en fin. Estoy viendo un tipo de patrón. Yo me acuerdo de uno donde supuestamente el chabón era un reino así medieval, donde toda la gente tenía poderes. Y el poder del chabón justamente era quitar el emblema de la persona mientras, no sé, la otra persona tenía una eyaculación. Yo que sé. Que decía siempre... Supuestamente el emblema que tenías era tu jerarquía en ese tipo de reinos, así que iba escalando, escalando. Mira, creo que esa es la primera cosa que tenías que decir. Antes de decir... Ah, le roba el emblema. ¿Qué emblema? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué emblema? Bueno, un emblema que tienen en el ojo, supongo, que simboliza su jerarquía en ese reino. Y bueno, se las culia a todas hasta llegar a ser reino. Una cosa poco. Pero igual que en el primer episodio ya se culia a la princesa, así que es como... ¡guau! Yo estoy ya medio camino. Mira, hay gente que reconoce a Kurino. Es lo mejor del mundo, claro. Predator, la concha de tu madre, me leíste la mente. Estaba pensando justamente en Discipline. Qué buen hentai, weán. Discipline no es del estudio de Iberflack. Gusto Boomer, pero muy buen gusto Boomer. Qué bueno por la concha de tu madre, weán. Sí, Discipline es bueno. Es súper bueno. Es pura calidad. Toda esa Discipline es buena. Toda tiene por lo menos una escena que te deja como roca. ¿Sabes qué? Se me hace raro que ver al Predator hablar de hentai. Para mí es lo más normie del mundo el Predator en cuanto anime y que me esté tirando un hentai. A ver, abuelo. ¿Estás diciendo un hentai de la llora con miedo? Abuelo, con mil veinte el hentai ya está en el mainstream colectivo. Estoy diciéndote uno al nivel de B-Blackpool, weán. Sí, te puedo coger la mierda. De hecho, los dos cuadras son el mismo estilo. Sí, con el mismo estudio. Toda la cual que han entrado ahora, no... Ninguna de acá, nada. Por eso dije que era muy Boomer. ¿Quieres decir que era? Mal, chabón. Esta quizás es la gran pregunta. Ustedes cuando eran jóvenes, ¿cómo veían porno? Por el computador, por weán. ¿En qué momento se hacían la escapada? Porque... Los infomerciales de la tele, weán. Creo que aquí puedo aportar un poquito más, weán. No, no. No, esto es weán. A mí me pasaba que yo tenía la compu en un comedor. O sea, ver porno, ni hablemos. Oh, a mí me pasaba. Ver porno era una actividad familiar. Era una actividad familiar, sí. La familia. La familia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vas teniendo, hijo? Ah, estás viendo tu puta nariz, maricona, weán. Vesta, weán. Hombre, weón. ¿Qué pasa? Jorni no era ningún boludo. Mi viejo labura todos los días a la tarde. Y mi vieja es profesora, así que él también laburaba a la tarde. Había días en donde no estaban los dos y yo tenía la casa de arriba para mí. Entonces iba, bajaba las persianas, me quedaba en la puerta y me ponía a ver porno en el internet de la Wii. Let's fucking go. Ah, en la Wii, ¿qué? En el internet de la Wii. Es que la Wii es un canal de internet. Bueno, yo aprovechaba que la casa de arriba se quedaba sola, porque yo tengo dos casas. Tengo una casa de abajo, que es donde está mi abuela, que es donde está mi pieza, y yo estaba, y mi compu también. Y en la casa de arriba tenía la Wii, la tele, y estaban mis viejos, ¿no? Cuando mis viejos iban a trabajar, ni era de tarde. Ese Wiimote tenía más de un uso. Y ponía porno en el canal de Wii. De hecho, la página a la que yo iba... Ponía el guisador al máximo y cambiaba con el orto. Ay, boludo, me imagino a Moho, chabón, strugleando con el Wiimote ahí. El Wiimote en una mano, la chota en la otra, y encima estaba en la puerta. Se murió, se murió. Se murió, chabón. Se murió, chabón. Ay, eso es como ese chabón que se enojó y se metió el control del DirecTV en el cubo. ¿Por qué el DirecTV? Toda, Jorni, de la realidad tienes una 3DS. Oh, este bus se iba así por reflejo acondicionado. No, no, no. ¿Qué es una Switch? Oh, chabón. Yo era un triki, chabón. Yo me la rebusqué como el mejor. Ustedes no tienen una experiencia así, chabón. No. Yo tuve una experiencia bien boomer que es el verdadero que en el canal 54 daban software en el sentido de que mostraban como modelos ahí mostrándose en bikini y al final como que era una guada de infomerciales, programas culeos raros. Bueno, el canal quebró. Mostremos software todo el día y 24 horas en esa web. Sí, lo retiro. Yo una vez me acuerdo de que estaba jugando la televisión, me pasó una de las experiencias más surreales que podía haber tenido. Yo estaba más que dispuesto a matarme a paja esa noche. Así que estaba buscando un canal para buscar motivación y dije, ya guay, el ISAT a veces se manda una buena porno. Sí, sí. Sintonizó el ISAT y justamente había una guay que tenía explícitamente la palabra porno en su título. Pero, ¿sabes que esa noche fui educado, weón? Porque era un documental de porno. Era de cómo se hace, cómo era la industria, cómo es la vida, el tipo de problemas. Aprendí más que la mierda y no me pude tocar, weón. Perdí el interés de tocarme la corneta. La guay estaba muy interesante, weón. Fui el meme de H&H en pelotas. Estaban en el sillón viendo la guay. Así como, weón, no tenía idea. ¡Guau! No culean de verdad, quería vencerlo, weón. El industria, frizzy. No, mentira, chabones, mentira. Mentira que las del porno no son parejas. No, no se aman. No, no se aman. No se aman. Te amo. Te amo, weón. Te amo, weón. A mí me pasó una weá que como el Johnny dice, yo tenía el PC también en el living, weón, cachai. Y el PC familiar, weón. Y el PC de mi familia llegó tarde, weón, weón, cachai. Entonces era la novedad, la caga. Yo antes lo pude en la revista ahí, weón. y se fueron todos de mi casa en mi casa, mi viejo trabajaba de repente llegaba a la casa, de repente se iba la verdad es que sabía de todo y quedaba solo dije ya conchetumán, esta es la mía y abrí como mil pestañas y el precio culiado se pegó así en el origino bueno, 512 de ramp 512 de ramp y la verdad es que llega el auto y era mi viejo y empezó a cerrar todo y saltó esa guad de anuncio que te abre otra ventana y me la tiraron toda la pantalla a la caga y se pegó el pese culiado y mi viejo culiado y mi viejo culiado y mi viejo culiado, este es mi cabro y mi viejo culiado, este es mi cabro ese es mi cabro bueno, bueno, me salió el alicón bueno, malo y ese día tu papá ganó 5 dólares por ganar una puesta y ese día tu papá ganó 5 dólares por ganar una puesta y los últimos 2 weón como 3 videos ahí con el anuncio, estás viendo porno solo ahhh yo antes de esa wea, hasta que descubrí hasta un consejo que me dieron en 4chan que era super lógico y muy bueno weón era simplemente abrir todas las ventanas al mismo tiempo la chica yo un poquitito y colocar la weón en toda la pantalla sabréis 6 ventanas al mismo tiempo la repartí en 2 bloques de 6 veis 6 porno distinta al mismo tiempo weón, la pin chula va a reaccionar igual coche tu weón pensé que era el único weón del planeta que hacía esa wea weón, gracias no weón, es un consejo pero tremendo te va a faltar pico por tanto porno weón quiero preguntar cómo hago esa wea con gente ahí weón y... abrí distintas ventanas nomás no puedo cambiarlas todas al mismo tiempo weón pero si... mira, tenés que tenerlas todas abiertas por así decirlo y cosés la tecla de Windows y las flechas y se te va... la vas acomodando ¿puedo hacer eso? a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Windows y las flechas Windows y las flechas y se te van acomodando a ver, a ver, a ver, sí me está anotando en una libreta así a ver hoy todos nos ponemos a paquear con 5 videos por el mismo tiempo paja grupal en 5 minutos paja grupal en 5 minutos dale Carlos dale Carlos dale Carlos otra vez vamos, dale 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 vel que menos 5 paja grupal en 5 se derroten woooo 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 llegó el sauerasiii pero si no entró el popa de pedazos no sirve, ¿eh? wazir no dice yo recuerdo una vez que mi viejo me pilló en medio de la paja y me terminó recomendando una porno con cheto madre wen yo pensé que iba a decir que terminó el trabajo wen más sus temas que la mierda super bueno pero bueno jajajajajajajajajaja es una bola grande bolero en verdad pues para ver remodel fue una no El Wankaban pregunta, porque puede desmutearse Yo recuerdo un Daujin de una chica que quería desclararse a su profe, que era re joven Entonces pide ayuda al conserje y le dice que le entregue el chico Así que la tipa se vuelve en la sector del conserje Aliego que echa culé A ver, yo di uno A ver, eso de que la mina siempre pide un consejo de cómo cularse a su Krojita y mina re NTR todo Si, también a re NTR todo Amigo Yo recuerdo uno del conserje que se culía a una mina en el colegio Pero era porque tenía como a dos hermanas de esclavas sexuales Muy, pero muy bueno, pero no a esa guá se le declara a alguien y le entrega al chico El tema es que esa guá tiene una segunda parte donde el... Ah, ah no, el profe descubre lo que está pasando ahí Otra Otra ¿Qué? A ver, de nuevo ¡Maser! Digo, Wankaman! De nuevo A ver, rebobinemos, por favor No puede hablarme de hentai con la familia No puede hablarme de hentai con la familia Si quieres encodarle un ojo, recomiendo Bueno, 1000% un MEMAR 3D Se me hacen raros Yo prefiero, no sé, los videos estos que hacen los artistas de, no sé, de Overwatch y esas cosas Lo que hacen en Source Filmmaker Eso lo encuentro mejor Pero igual son, máximo de un minuto, boludo Sí, bueno, pero a ver Es un loop de 3 segundos Hacen harto loops y algunas son películas Está 10 de 10 Loop con sonido, 10 de 10 No está, el mejor es el How You Will Eat Your Dragon de Mantis X 10 de 10 ¿Qué? Ah, en Mantis X como que todas las lolis son iguales, boludo Sí, son todos iguales, pero a eso Son todos iguales Es estudio de mierda, poro, que también son todas las minas iguales, las caras, las tetas son todas iguales, la gente la ve caleta, boludo Y digo, todas las weas son iguales Exactamente Pero prefiero a los Source Filmmaker Hay un estudio que hacía películas en Source Filmmaker como de una hora, una hora y media Y era como de Nier Automata, de porno Ah, buena Nier Automata, la de Dead or Alive Y como que entre medio ponían memes ahí, entre medio todo el porno Pero es que igual es la mea paja Sí, literal Metral Imagínate, te la estás juleando y en medio de agregados te mete un poggers, viste Ya me acuerdo que era una escena Porque hay una escena que se llaman como Kunoichi Y entre medio de toda la orgia termina con el scout del Team Fortress gritando Esa vaga me mandó a la mierda y dije, bueno, mal no me fui cortado ahí Me hubieras un tomaricón Lo necesito ahora, ven, dámelo A ver, voy a buscar ahí Estudio Julián se hizo el sticker de la A, weón Es un sticker de la A De nuestra A ¿Cómo? ¿Dónde? Te le voy a mandar weón Te voy a mandar weón Añadir a favoritos Wkllav Yate la mando en seguida, aquí está Chupapijas, Virgo y compañía Bueno, ahí está la salsa. No sé si es Kunoichi 1, 2 o 3, porque son como 10 películas al agua que hicieron. Fueron a Hentai una familia de 4, los cuales los pendejos se enfrentaban entre sí para que parezca su situación perfecta a sus padres. Terminando intercambiando así, mezcándose a múltiples veces. No lo busquen, la pedían de acerca, creo que lo vi encima. Sí, está como... Si vos pones incest en el Hentai y lo buscas, lo filtras por el más popular, te quedas de los primeros. Sí. Creo que sí, es de los primeros, sí, sí. Cabro, tengo una pregunta seria. ¿Pero cuente seriamente? Es que, en delante, un buen dijo que le gustaba el Toddlercon, que se clasificaba como Loli. Y yo me pregunto, ¿qué chucha es Toddlercon? No, para mí no es Toddlercon. A ver, una cosa están el Shotacon y el Lolicon. Después viene, antes de un pibe, viene un Toddler, que sería un mocoso, un chiquito. Casi, casi, casi un bebé, hermano. De dos a cinco años, ponele. Casi un bebé. Y bueno, ahí se va mucho a la mierda, eso no gusta. Así que ahí está, es un terreno muy maldito, digamos. Ya, hermano, eso ya es ilegal. Es que, lo que pasa es que, a ver, la lolis... Espera, estás pensando que el Lolicon no ha sido. No, pero no la fue. La lolis tienen características sexuales. Tal vez no maduras, pero tienen características sexuales. El Toddlercon siempre está más cerca a un bebé y es una weá muy, muy, muy rara. ¡Oh! ¡Qué weá! Igual, tampoco nos hagamos los boludos, todo sigue siendo ilegal. Incluso el Lolicon y el Shotacon, así que... A ver, acá en Chile, el hentai de Loli es legal. Me mamé ese video culeo del delgente de la PDI entrenando a los ingenieros informáticos hablándoles de pornografía y tiró el chiste de... ¡Ah! ¿Quién vio CP? ¡Ah! ¿Están mintiendo? El de la cámara mintió. Y lo buena Nati. Y lo buena no sé qué. Y la pelatomate. Porque eran todas menores de las pobres. Entonces tú dicen que, a ver, hay CP en todas partes. Y el delito siempre es almacenar y distribuir. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y alguien, creo que no sé si lo preguntó, o él mismo lo dijo. Dijo, a ver, el hentai, para los que se pregunten, es legal. Intentamos como tirar un proyecto de ley para tipificarle, wea, así. Y nos pescaron los viejos. Dijeron, hentai, ¿qué es esa weá, hermano, el Pikachu? Y le mandaron a la cresta, ¿eh? Ojalá fuera chiste esa weá, wea. Así que el hentai acá es legal. Es casi como el monólogo del bombo Fika respecto a hacerse un boom que vaya a preguntar. Y queja, weá, weá, el Pikachu, weá, quejo. De todas maneras, igual no aconsejaría a nadie, no sé, pues importar un doujin de loli acá. Igual la aduana lo va a ver y te va a decir, hermano, que weá, concho número. Sí, igual y te romperon, joder. Es que esa es la verdad. Quizá, quizá hay instituciones llenas de incompetentes, pero hay muchos weón competentes que sí pueden igual cagarte, así que no lo hagáis. Claro, no recomendaría hacerlo. Y si les gusta la loli y los chotas y todo, aparte que son maracos los últimos. Pero pueden tener la weá en su PC y si quieren los defienden todas las weá. Mejor no porque no quiero ser popularizado por eso. Pero no es legal. Y el mejor consejo que les puedo dar es que si les gusta esa weá vaya a un puto psicólogo, weón. Tan cagado del cerebro, qué weá les pasa. Tan cagado del mate. Por dos. Tan cagado del mate, weón, qué weá les pasa. Ay, pero me iban aquí, me iban a pira de que dicen 500.000 años. Que venga, amigo Honda, a hablar del LGTB. No, 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 no. Cuando estaba en el hospital, me acuerdo, me nega la atención era estar jugando con el celular, po, weón. Y me puse a jugar el Fire Emblem Heroes. Y sabés qué, tuve que dejar de jugar esa weá solamente por la dragona culiada que tenía como 5.000 años, po, weón. Porque en mi celular la weá no tenía 5.000 años, po, weón. No lo tenía. Y esa weá se fue a jugar en público. Así que tuve que desintelar la mierda. ¿Tenía un juego de Nintendo, hermano? ¿Cómo te va a dar vergüenza contra esa weá? Sí, cómo no, culiado. Les recuerdo que en el Fire Emblem cuando reciben daño su ropa va desapareciendo mágicamente. Oh, y el viejo culiado. ¿De qué vas a hacer? ¿Te ponías a jugar Fate Go con Cheto Mario y va a terminar funando la weá? Sí, te va a tenerlo muriendo, boludo. No lo juego. Pero ese no es Fire Emblem, ese... ¿Cómo se llama? El Sanrancabura. ¿No es de Nintendo? El Juli Bob. Aguante ese Sanrancabura. No, eso. Lo que dices tú, weón. No, wey, por la chucha. Es eso, weón. Por la chucha, weón. ¿Por qué? Lin, la raja, weón. Ni un problema. Camila, ni un problema, weón. Pero es que no, wey. Conche tu madre, weón. Sal de aquí. Está buena por Manuí que querís que le haga, weón. Yo te lo digo, Tiki. Pero la grande. Verdad, verdad. El Fire Emblem Heroes lo juegan niños en el tren en Japón. Jejeje. Ay, mira. A la dragona se le canta ni una ropa. Oh. Pero si es normal el Fire Emblem Heroes, weón. Big basonga. Te creo... El Fate Go que he visto gente armar la casa de puta porque está viendo apócrifas. Ah, va a salir Jack el Destripador. ¿Cómo que una loli entanga la concha de tu madre? Porque no tiene ropa. A mí me parece maravilloso y formidable. Pero concha de tu madre. Esa loli está en pelota prácticamente. O no tiene frío. Sí, weón. Por eso. Porque Jack the Ripper es una loli, weón. Y por qué no, weón. Está entera buena. Está entera buena. ¿Por qué no? No digo que no. Pero porque es una loli, weón. Ah, pero no. Porque le escribieron ahí en la conciencia de los niños abortados que quieren volver al feto. Y por eso matan a las mujeres. Por más, ¿viste? Le pusieron mejor McSonic que los ingleses culiados de verdad, weón. Te estáis tomando de nombre. ¿En serio culiados? Sí, chabote. Estáis tomando de nombre. Es que no ha habido ninguna funa esta semana, weón, weón. No, no, weón. Si no hay funas la semana, la probamos acá con nosotros. Hay que provocar la funa, weón. Claro, weón. Tenemos... ¿Sí? ¿No tiene un problema? ¿Sabes qué es lo más gracioso? Mañana va a haber una funa. Así. Va a ser graciosísimo. Mañana va a haber. Hasta la próxima semana para la residencial. La puta. 10 de 10. Van a haber. ¡Ah! ¡Con Chotobare, Mega Weas! ¡Muchas gracias por la suscripción! ¡El Mega Weas, chabón! ¡Qué grande! ¡Denle este dinero al su cortis para que escapa la gente! ¡Mirá! Todos sabemos que se lo va a gastar el esquiv de Zeta. No, no, no. Ya me la compro. Ya me la compro. Ya me la compro, usted tranquilo. Mirá, no lo digo yo, ven. Lo dijo el Mega Weas. Yo que vos le tiro unos As, los defunos y... Primero los defunados, porque claramente estamos que defunados el Mega Weas. ¡Defunadísimo el Mega Weas! ¡Muchas gracias, chabón! Y siguiente, ahí en la A. No se, ya han cayó. Todos están esperando la A. Estoy viendo la A. ¡Es que estoy tomando agua! Todos tenés por la Mega Weas. Agüita. Bueno, si quieres recheno, eh. Está bien. No, mirá, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar a hablar de las series que hemos visto. Pero, yo estoy cagado de hambre y quería buscar comida. Así que, ¿por qué no ustedes hablan de una hora y cuarto hablando de porno? ¡Jabón! Este Rayopurro podría terminar y cerraría bien sin hablar de ninguno de los temas. ¡La concha de tu madre! De verdad quieren tener tan temprano, weón, porque llevamos como... ¿Cuarenta minutos? ¿Dos horas? ¿Hora y media? Casi... ¡Dos horas! ¡Dos minutos van a ser dos horas! ¡Yo llevamos dos horas, enserio! ¡Sí! ¡Sí! ¡What! ¡Tan rápido! ¡Tan rápido! ¡Dale! Weón, recuerda que más del 80% del internet es porno. Tenemos temas de sobra cuando se habla de porno. ¿Por qué? Puta, hermano. Que buen stream, weón. A ver, gente. Estamos al pedo. ¿Quieren que les contemos algo? ¿Quieren preguntarnos algo? ¿La gente del público quiere saber algo? Ya que estamos cerrando, nos quedan diez minutos. Por eso, se vuelven. Por eso, se vuelven. 10 minutos, pero contemos una cosa mientras Fluffy se va a hacer algo de comer. Nah, ven. Terminemos y después me voy a comer con Chutumare. Vamos a raidear a alguien. Ah, bueno. Vamos a ponerla. Vamos a decir en cinco minutos todas las series que nos vimos. ¿Cómo nos parece? Bueno, bueno. Bueno, primero David Asuma, una mierda. Mirai, Nicky, una mierda. Hiburachi, una mierda. ¿Qué pasa? Una mierda, 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 mierda. A ver, a ver. Una mierda, me encantó. Mirai, Nicky, es una mierda. Pero si la deis como una comedia, es muy buena. No me voy a decir que no. Es muy buena comedia. Es muy buena comedia. Oh, Dios mío. Pensé que esto era una parodia. ¿Quién se reiría de este tipo de cosas? ¡Ja! Ahí cuando descubrieron que era una mierda, la disfruté mucho. ¿Verdad? Cuando le pasa a alguien que trate por una mierda. Bueno, pasé por un vasto rango de emociones viendo Mirai, Nicky. A veces era chistoso, a veces era horrible. A veces simplemente quería dejar de ver la mierda. A ver, realmente, mira, Nicky se va muy a la mierda en el momento en que Yukitero decide dejar de ser un hijo de remil puta que no hace nada. A literalmente parecer... Y eso pasó como en 10 segundos. Eso fue lo más chistoso. En 10 segundos. En 10 segundos. En verdad no tiene ninguna motivación. Y dura menos de un capítulo. ¡Dura menos de un capítulo! ¿Dónde dice? Ya. Y después sigue siendo la bitch boy que es siempre. No voy a chupar pico. Entra en un auto, saca una pistola, le da un beso al ayuno. Todo en 10 segundos, weón. Y dura un episodio. Igual va a ser un hijo de pico. Pero no chupó pico, a ver. Lo dijo. ¿Cómo se ha dejado el tema para lo que estamos hablando, weón? Ya enviamos los reviewers, ¿no? Dato inútil del día. El tema de victoria del Sengoku Rans. El himno de la Alemania. ¿La Alemania oriental? ¿La Alemania buena o la Alemania... La buena? ¿Tiene el apellido esta weón? Deja. Deja buscar el apellido. ¿Por qué más muero debería? Ah, sí. ¿Nazi? No, no. No, no. Dije la Alemania buena, no la basada. El himno de la Alemania del Este. Eso es. La Alemania basada. La oriental. Dejemos la buena, no la basada. Por favor. I'm going to poncha chat, man. Ja, ja. I poncha chat, man. Así me pregunta. Pregunta seria. ¿Cuál es el tema original de esta radio afuna? El tema original era hablar de los monos chinos que habíamos visto. Pero hablamos mejor de los hentai que habíamos visto. Creo que sería mejor. Y pensamos que mejor nos dejamos así, weón. Porque quedó mejor así. ¿Por qué no? Bueno... ¿Qué les pretende? Una jodida del 2020 estoy de acuerdo, hermano. Ya estoy en el arco de... No, acabo de terminar el arco de la wea de los aviones. No me falta saltar al siguiente. Buena serie, concha tu madre. Una calidad artística... Muah. Muy buena. ¿Cuál es el hentai de los que detienen el tiempo? No, no, no. No es un hentai. Es un mono chino Netflix. ¿Cuál? No lo vi. Se llama Great Pretender. Great Pretender. Y el ending es aquel tema de Freddie Mercury. Literalmente. Mira. Antes. Megawatt dice... Van Quintama. Virgos Consuelos. No, gracias. Tenemos una persona que... Si mencionamos esta serie, nos va a putear por el resto de la eternidad. Se llama Parche. Pueden putearlo. Su Twitter es... ¿Cómo se llama este cunchitumán en Twitter? José Antonio Castro. Acordate, Murió. Para que vayan a cerrarle la otra cuenta. Se llama... Pachirem. Recomendar Quintama es como recomendar One Piece por mano. No, es que en el episodio 38 se pone bueno con chuchito bueno. Bueno, literalmente tiene... El problema con Quintama es que me han dicho que es un buen viaje. La guapa de la pera es graciosa y todo. Pero es eterno. Chupa el pico. No voy a ver 900 episodios de algo. Chúpenlo. Puedo ver 100 series distintas. Con ese tiempo. No, no. Si le sobra 14... Se le pone terrible bueno, weón. Créeme. Se demora dos capítulos de ponerse bueno, weón. De verdad. Lo estoy hueveando. Los dos primeros capítulos. Una mierda. La peor mierda que he visto. Mira, hay Nicky, weón. El santo real al lado de esta weón. Después... A ver. Dicen, véanse. Doki Doki Lito y Azan es un buen hentai. Si, lo viven. Es bueno. Tampoco es lo mejor del mundo. Pero cuando se viste de monja. Increíblemente bueno, siendo bien. Decime si aprobás o querés buscar otra cosa. ¿Apruebo? ¿Aprobás o rechazo? Sí, aprobás o rechazo. ¡Apruebo! 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 Con todos nuestros contactos de publicidad. Vos sabés. Vean a Reviewers. Sí, vean a Reviewers, por favor. Es buenísimo. Sí, vean a Reviewers. De hecho, lean los Reviewers. Lean los Reviewers, aprobado. Yo me encontré Zombieland Saga como en un día, porque estaba internado en el... Por el otro día. Por Corona. Y está bastante buena, pero... Ya puse mi Twitter en lo que me parece. Así que, meh. Estoy esperando la segunda temporada. Porque no me puedo esperar de regular. Pero, eh, vaya bueno mi Twitter. No te lo voy a decir, puto. Bueno. No te voy a mentir. Zombieland Saga. El parche me dijo, No, vean. Si está buena, me quedé dormido. Entonces... Ah, está buena. Ah, pero Zombieland Saga es buena. Tiene buenos plots. Tiene buenos temas. Tiene lindas lolis. Y lindas guayas. Va a venir la segunda temporada. A ver, la loli no es tan loli. Es increíble. La loli es lo mejor, eh. La loli no era loli. No era una loli. No, 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 no. Los hueones. Sí, sí, sí. La loli. Y era un guano perao. Es verdad, era un guano perao esta cosa. No, maldito. A ver, ve el episodio y compras a por ti mismo. ¿Cuál es tu conclusión? Ah, igual. Me acuerdo que... Me acuerdo que... Me acuerdo que en esa parte medio... Me salió una lagrimita. La historia de... La backstory de la... Ah, el maraco. Sí, sí, sí. Es un capítulo muy lindo. Muy tierno. Sí, purrita. Ah, la concha tomada. No, lo dijo. A ver, la última vez que hablamos de anime dijimos Iguarachi. Y ahora estamos viendo Iguarachi. Muy, muy bueno hasta ahora Iguarachi 2020. Ahora tienen muchos guiños a la serie anterior. Pusieron el opening tremendo. El mejor opening de toda la puta vida. Indie. Y se subieron al carrito de eso del... Del Final Fantasy de... Que os sentaba Angelion. Que no es un remake ni un reboot. Es una continuación. Pero que está medio como remake. Porque la... Toda la primera parte por ahora está haciendo la primera parte Iguarachi. Sí. Exactamente. Ay, me acordás de Hanyu. Ay, qué personaje de mierda, Kata. Qué bueno que la matamos. Pero las personas que tienen esa wade que esto ya ha pasado antes. Lo están recordando. Rika llegó. Esto de nuevo. La concha de tu madre. ¿Para qué me salió de antes? Había llegado al final feliz por fin. Porque... Sí. Ya había salido, men. Se había hecho milfil. Le movió el cerebro a la pendeja esta rubia. De todo había hecho. Pero bueno. Hay que recordar. Entonces probablemente vamos a tener que mamarnos toda la serie de nuevo. Pero... Después cuando avance en lo arco algo va a pasar y va a quedar en la escoba. ¿Por qué podré ver la primera temporada con ustedes? O sea que no hice la primera vez. No te perdés mucho. En realidad sí. La primera temporada está buena. Pero... Si la primera temporada es buena. El resto vale correcto. Yo llegué para la segunda temporada. La masacre. Llegaste a lo peor hermano. La masacre. Bueno. A ver. A ver. La continuación de Inuyasha. Es super bonito. ¿Por qué van a continuar Inuyasha? No sé si hablamos de esto antes. Pero ¿por qué van a continuar Inuyasha? No. A ver. A ver. A ver. No lo hablan de esta weá. Y siempre he la misma mierda. No. Inuyasha había terminado. ¿Sabéis qué serie de la rumi que no había terminado? Rama. ¿Sabéis qué serie que van a continuar? Rama. Concha tu madre. ¿Por qué no continúan Rama? Lo de Inuyasha. Porque parece que también los fans están empezando a quejar. Así que. Está yendo. Un poquito por el mismo camino de Boruto. Solo la tiro a esa. ¿Van auluar en el tiempo? El camino Boruto. Nadie quiere. ¿Cuál es el camino, Boruto? ¿Le está yendo bien esa porquería? El manga quizás sí, no, no, el manga no, el manga no le está yendo bien, el anime, bueno, qué sé yo qué sé, tiene 90% relleno, no es broma, y 10% canónico. ¿Como Naruto normal? No, un Naruto por lo menos era 50-50, acá es un 90-10. Viajes en el tiempo. Y sí, el viaje en el tiempo fue muy... Boruto conoce a Naruto, chico. Me encanta cuando viajan pasado, ve a Neshi y el chavo. Che, ¿qué te pasa, niño? Parece que he visto un fantasma. ¿Entendés? Porque Neshi está muerto. Ah, pensé que era porque era ciego o algo así. Yo también pensé lo mismo. El Doctor Piedra, la animación es súper buena, no sé si ha continuado. El Doctor Piedra es buenísimo. No lo he visto, no digan nada, no lo he visto. Es un Doctor, te expulé. Ah, por la cara. Oh. Oh. Es un Doctor. Y... desde Piedra, ¿verdad? Usted pica Piedra. Ya va dado. Homero, no dice... Esa es una buena teoría. Ah, dice... Oh. A lo mejor no continuaron rando porque sería enterofunable ahora, po. Y sí, la otra se... No, ¿cuál es la de la misma huacha, pero... Eh... La de la Alien, que encima yo me lo puse... Uy, de Saiyatsura. Uy, de Saiyatsura. Uy, de Saiyatsura es muy funable. ¿Qué dices te llamamos, Cholomare? Pero tiene... Eh... Loving Vader. Loving Vader. ¿Qué? Ah, la que saca un rollo de la vagina. Eso pasa. Uy, alguien me comentó un video del 2012, creo. Cholomare. Ojalá que sea un bot, y que sepa lo que se siente. No, me decía... Yo los tenían todos a nivel 30, y ese es mi video de Pokémon Cristal para existirte. Decirle, bueno, cómete una p***. Bueno, jugaste un Pokémon bueno, bueno. Yo siempre lo que digo es... Ah, sí, tu video tiene 140.000 visitas, hijo de p***, no. Así que andate a la mierda. Ay, no, Jorni, los vas a dejar llerando, p***. Sabes que lo más gracioso, me hago ya, mi estado en Whatsapp es literalmente, vean Kaiji y Baki. A ver, voy a revisar. A ver, no es como mucho de que... Vean Baki y Kaiji, ese estado es Whatsapp, literalmente. No hay que lo digáis siempre. Jorni, 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 jorni... No, espérate, yo estaba hablando. Eh... No, es eso que me hice. Hay un buscador, hijo de... No, pero por el Jorni ya está. Ahí estás, jorni. Jorni... Vean Baki y Kaiji. Wow. Vean Kaiji y Ruflo porque no van a animar nunca a parte 3. History Bochi. Ay, amigo, creo que estamos ante el episodio de terminar Bochi. Sí. Estamos grabando episodios de terminar la Bochi. Y boludo, estamos a un episodio... Dumbles, boludo. Puta que Dumbles, ya la vi, wean. Por eso una mano no ha hinchado de las bolas conseguir viéndola porque ya la visto. Ah, pero Medinavis... Ah, la he echado ahora. No, Medinavis es buenísimo. Pero Medinavis es Medinavis, guacho. Está bien. Te la acepto. Está bien. Está bien. Está bien. Está buenardo. No digáis eso, concha tu madre, van. Demora en partir. El pelotudo del Hornet de la Coscu Army. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenardo! ¡Buenardo! A ver, yo estoy callado porque estamos viendo a quien podemos simpiar. Digo, raidear para ayudar. Yo ya lo tengo. Ya lo puse en el chat. ¿Ves el chat? ¡No! ¡Mira lo que sale abajo, huevonado, concha tu madre! Voy a poner otros canales. Que se nombre en YouTube. Voy a poner otros canales, a ver. ¡Este! ¡También mía! Ahí está. Ahí está. A ver, pará. Yo tenía otra, entonces. Está. Que tenía como este, que estaba dibujando. Entonces, pueden revisar de que no tengan botte. Hombre, digo, que pueden apreciar nuestra ayuda como Rayofuna. Tomá, tomá. Para mí es esta. Pará. La anterior, ¿cuántos tiene? La que pusiste antes. La primera tiene 11. ¡Chúbalo a 11! ¡Chúbalo a 11! ¡Chúbalo a 11! Entonces vamos con la primera, porque el destino creen 11. Creo que sí. Creo que sí. No. Este que pusiste antes, también tiene hombres. Mira, la última que puse yo, si tiene hombres. Tiene hombres. A ver, si tiene hombres, de fondo... Tiene como 20. Tiene gente. No, tira, tira a la chú. No, no. Tira a la chú. No, no. Tira a esa. Tírales a esa. A la primera. A la primera, a la primera. A la primera, a la primera. A la primera, a la primera, me parece. A la primera. Si, 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 si. Vamos a la primera. Gente, muchas gracias por estar en la Rayofuna de esta semana. Muah, muah. Lo pasamos terrible bien con Chuto Maribu. Hablamos de todo, menos de lo que le prometimos que le íbamos a hablar. Como si es, hermano. No lo sé. Esta vez porque le dejí sobre esto. Entonces, ¿quién lo sigue haciendo? El tema no gana a nosotros, güey. No tengo nada que... ¿Veis? Como que no dejaste sobre extender si literalmente está el más corto que hemos hecho. ¿En serio? Bueno. No es como... Funa es preso. Hablamos bien. Hablamos de mucha gente ahí. Lo que a todo el mundo le gusta. Y no se vayan por conchito mario. Porque tenemos que rayar a alguien. Es para mí el escase de Rayofuna. Y hacer crecer esta comunidad. Quiero que algún día hagan un puto Rayofuna fuera de contexto. Por favor. Se los pido. Estaría muy bueno. Muy, muy bueno. Hagan un Rayofuna. Hagan un Rayofuna. Ya lo perdí en la concha. El party sí lo vimos. Lo vimos antes de... Antes de empezar. Se supone que no íbamos a hablar, pero... Igual tampoco hicieron tanto. Así que lo podemos dejar para la otra semana. Probablemente Coco vuelva con el Azacoco News del lunes. Y te va a llenar de guita. Y ahí vamos a ver cómo se llenan esta semana. Y lo comentamos el siguiente sábado. En Rayofuna el mejor botinel Funa de todos. Funa, 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 Funa. ¡Uuuu! ¡Ahora que tiene 20 gente! ¡Vamos a tirarle! ¡Todos! ¡Tiremosle! ¡Hasta Rayofuna, Splinter! ¡Gracias a Rayofuna, cabros! ¡Gracias por tanto, gente! ¡Lo queremos, lo queremos, lo queremos! ¡Chao, cabros! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Hasta la próxima! la